La clase del día de hoy va a ser dada por el doctor Patricio Oropo, que es secretario en el Juzgado de la Civil y Comercial número 13, y además es docente también de la Cátedra de Derecho Procesal Civil y Comercial del doctor Constantino. Y en el día de hoy la charla va a ser relativa al procedimiento probatorio en los procesos de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito. Como siempre están todos invitados a prender la cámara y vamos a mantenerlos silenciados durante la exposición. Y bueno, al igual que en las clases anteriores que ya hemos tenido, alrededor de las 19 horas vamos a estar enviando el link para que puedan confirmar la asistencia en el día de hoy. Y bueno, esperemos que la disfruten. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Buenas tardes. Como bien dijo Mika, mi nombre es Patricio Oropo, soy docente de Procesal de la Universidad Nacional de Embarca de Plata hace ya unos cuantos años. De hecho, ahora mientras empiezo a hablar estoy viendo algunas caras conocidas, lo veo ahí a Gastón ahí abajo con remera roja, que fue alumno hace unos cuantos cuatrimestres. Es lindo siempre ver caras conocidas, encontrarse con viejos alumnos y con colegas nuevos. Como bien les decía Mika, esta tercera clase, del curso de Procesal Civil, lo relativo a Procesal Civil, va a versar esencialmente sobre prueba. Bien, yo les digo, les anticipo antes, no soy muy fanático de dar clases por Zoom. ¿Por qué? Porque a mí me gusta bastante interactuar con los estudiantes, con los alumnos, y el Zoom, entre que tienen la cámara apagada y encima que veo utilizar PowerPoint, me impide verles los rostros, entonces no puedo saber si la clase me está saliendo mal o muy mal. Bien no me sale nunca, pero mi estándar es saber si me está saliendo mal o muy mal. Ya bien, ¿no? Porque ya he dado tantas y nunca salen bien. Roberto se me ríe, así que mi Micaela también se me ríe y asiente, encima peor todavía, porque está sintiendo con la cabeza, sí, es un desastre, pero bueno, de manera que no soy muy fanático de dar clases por esta modalidad, pero sí entiendo, y por eso valoro que nuestra Casa de Estudios lo haga, esto permite que gente que está por fuera de Mar del Plata se pueda capacitar, permite lo que se llama localización geográfica. Por ende, sin perjuicio de que a mí no me gusta mucho, entiendo que es algo muy beneficioso para continuar con capacitaciones, que comenzó quizás con gran intensidad en la pandemia, y gracias a Dios se sigue manteniendo ahora y creo que va a mantenerse en el tiempo, es algo que llegó para quedarse. No voy a ostenderme mucho con la presentación, ¿por qué? De paso voy a ir compartiendo pantalla, porque traje unas cuantas cosas para que veamos hoy, ustedes me dirán si se ve, ay, perdón, eh, traje unas cuantas cositas para que veamos hoy, y como Micaela ya me anticipó antes, que nunca, nunca cumplo bien los tiempos, quiero arrancar rápido para que no me rete, Mica. Así que ahí, díganme alguno si se ve, si ya se ve, ¿se ve el power en la pantalla? Perfecto. Mi termómetro, mi termómetro de la charla van a ser doctor Leonardo Molina, Micaela Brussone y, ay no, y Stefi creo que es, son las únicas tres caras que veo, todas las demás no veo, así que, si veo que me está saliendo bien o mal, va a depender de los chicos, así que, por favor, asientan con el dedo, o hagan sonrisas, o no sé, festejen las pavadas que digo, de manera que me sienta bien y que la charla está saliendo de acuerdo a lo planeado. Bueno, ¿cómo vamos a encuadrar esto? Cuando Leo me comentó de la idea de hacer un taller de procesal civil, buscamos un tema que, además de ser convocante, fuera bastante abarcativo. ¿Por qué elegimos accidente de tránsito? ¿Por qué eligió Leo, en realidad, accidente de tránsito junto con el doctor Martínez Bordaiz, que me lo propusieron? Esencialmente por la parte indemnizatoria, porque los daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito completan una gran cantidad de rubros, muchos de los cuales se repiten en otro tipo de proceso. De manera que nos pareció un buen caso testigo para dar un taller de procesal civil. Bien, ¿cómo volví a encargarlo yo? Primero, vamos a ver una breve definición de qué es un accidente de tránsito. Después, ¿qué es la prueba? ¿Para qué sirve la prueba? Muy rápidamente, fuentes y medios de prueba. Y después ya sí, abocarnos, adentrarnos, bien, en la prueba relativa a los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. Bien, esa es la manera en la cual decidí estructurar la charla y espero que les guste porque no preparé un plan B. Así que, como no les veo las caras, estoy pensando que están todos haciendo así, como Leo. Se tapa la boca para no reírse, pero está sintiendo igual la cabeza. Entonces, bien, dando comienzo. ¿Qué es un accidente de tránsito? Bueno, nuestra provincia de Buenos Aires, me dijo el doctor Molina que hay gente de varias provincias, yo armé la charla pensando en provincia de Buenos Aires, no obstante lo cual, como la provincia de Buenos Aires, a partir del año 2009, dejó de lado la ley 11.430, que era la ley de tránsito que regulaba en la provincia de Buenos Aires, a partir de la ley 13.927, del 1 de enero del 2009, pasamos a adherir a la ley nacional de tránsito. Es la 24.449. De manera que, todos los daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito que se inicien dentro de la provincia de Buenos Aires, se tiene que aplicar la normativa nacional, la ley 24.449. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo define la ley de tránsito nacional al accidente de tránsito? Lo considera como todo hecho que produzca daños en personas o cosas como consecuencia de la circulación vehicular. Ya les anticipo que esa es la foto que encontré, pero las indemnizaciones se cobran en pesos argentinos, no en euros. Estaría bárbaro cobrar en moneda extranjera, pero no. Por ahora no se puede, en materia extra contractual. Por otra parte, ¿qué es la prueba y para qué sirve? La prueba es la actividad que desplegan, tanto partes como juez, sí, como juez, el juez puede producir actividad probatoria, vamos a ver con qué limitación, pero puede producir actividad probatoria, con el objeto de producirle justamente a este último, es decir, al magistrado, una certeza acerca del acaecimiento de un evento dañoso, es decir, del siniestro. Bien, tiene una doble finalidad la prueba. Para el juez, llegar al esclarecimiento de los hechos, a la verdad de los hechos, permitiéndole efectuar el encuadre jurídico y la consecuente aplicación de normas. Y para las partes, es lo que les permite la posibilidad de alcanzar un grado de convicción en el juez acerca de su relato, sea actora o sea parte de mandado. No, esto es introductorio, no, reviste mayores complejidades, por eso lo paso muy rápido. Esto ya sí es importante. Fuentes versus medios de prueba. ¿Por qué es importante? ¿Qué es una fuente de prueba? Esto me dijo el doctor Turina, me lo sugirió que lo dijera, me pareció apropiado. La fuente de prueba son personas o cosas que existen, que ya existen, con independencia de un proceso judicial. Son extra procesales. ¿Por qué? Por ejemplo, un testigo, si hay un accidente de tránsito, acá en Independencia y Garay, en la esquina, la persona que visualice ese accidente de tránsito va a ser un testigo. Eso es la fuente de prueba. Después va a ser incorporada al proceso por un medio de prueba. Pero la fuente, es decir, la persona que visualizó el accidente de tránsito, ya existe con independencia del proceso judicial que posteriormente se inicie o no. Otro ejemplo, documentos o informes que obren los registros de una entidad pública o privada. Etcétera. Bien. Esas son las fuentes de prueba. Obviamente son limitadas. ¿Qué quiere decir que son limitadas? Que el juez no puede crear fuentes de prueba. El juez tiene vedado salir a buscar, se entera que hay un accidente de tránsito, en Independencia y Garay. El juez no puede ir a tocar timbre buscando testigos. Porque eso sería suplir inacción de las partes. No puede ir en búsqueda de fuentes. No puede ir en búsqueda de fuentes. Por eso es importante el distingo. ¿Y qué es el medio de prueba? Es el modo u operación que permite incorporar una fuente de prueba al proceso. En el ejemplo que les decía recién un testigo, que visualizó el accidente de tránsito, la fuente de prueba es quien lo percibió. El medio de prueba es la prueba testimonial por la cual se trae esta fuente al proceso. ¿Por qué es importante saber distinguir? Por lo que decía anteriormente. Porque el juez no puede salir en búsqueda de fuentes de prueba. Pero lo que sí puede, lo que sí puede el juez, es introducir medios probatorios. Ejemplo. Si en el relato de los hechos, en la demanda o en la contestación de demanda, actor de mandado, nombran a Micaela Grusone, que visualizó el accidente de tránsito, pero después no lo ofrecen como testigo, no lo ofrecen como testigo, el juez puede, el juez puede traerla de oficio. Artículo 450. ¿Por qué puede? Porque él no puede buscar la fuente. Es decir, no puede tocar el timbre para preguntarle a Micaela si lo vio. Pero sí puede incorporar el medio. Sí la puede traer a declarar. Por eso es que es muy importante, tanto para actora como demandada, el relato que hagan de los hechos. Porque todo lo que incluyan en demanda o en contestación, todo lo que incluyan puede ser fuente de prueba, y de lo cual el juez puede, de oficio, traerlo al proceso. ¿Bien? Porque reitero, el juez no puede incorporar fuente, pero sí puede, sobre todo si es un juez activista, los garantistas me deben estar insultando, si es que hay alguno, sí puede introducir medios probatorios. Que, como bien dice abajo en la filmina, son ilimitados. ¿Qué quiere decir que son ilimitados? Que el Código Procesal enumera una serie de medios probatorios, pro-documentada, pro-informativa, pericial, testimonial, testimonial de reconocimiento, reconocimiento judicial. Pero todos aquellos que no encuadren dentro de estos medios probatorios que los mencioné, se les pueden aplicar sus reglas por analogía. Por eso se dice que los medios de prueba son ilimitados. Las fuentes no. Las fuentes son limitadas. Son las que están, en el caso, por ejemplo, de Micaela viendo el accidente de tránsito. ¿Estamos? Esto es importante para diferenciar fuentes y medios. Porque le reitero, el juez no puede ir a buscar fuente de prueba, pero sí puede valerse de las fuentes de prueba que están en el proceso y traerlas a través de los medios probatorios. ¿Bien? Esto es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando relaten escrito de demanda, escrito de contestación de demanda. Hecha esta muy breve y corta introducción, ya voy a entrar al tema que me convoca. Bueno, cuando armamos este curso, cuando armaron los chicos para este curso, con buen tino dijeron, bueno, para la primera clase, que es el armado de una demanda, busquemos un abogado de la matrícula que haya hecho demanda de accidente de tránsito. Por eso buscaron al doctor Buenacosta, que es un gran profesional, al igual que el doctor Turina, que es otro gran profesional y que encima me está mirando, así que me gusta elogiarlo, agradecemos amigos, que también es abogado de la matrícula, le dieron la clase de contestación de demanda. Eso me pareció muy atinado. Y dejaron la segunda parte, es decir, la de prueba, que están viendo ahora conmigo, y la de sentencia y recursos, para el doctor Díez, porque los dos somos funcionarios judiciales. Entonces tenemos un espectro más amplio para ver tanto la materia probatoria como lo relativo al dictado de una sentencia y los recursos posteriores. Me pareció bárbaro. El problema para mí fue que cuando dije, bueno, listo, vamos a preparar la charla hace unos días, cuando la está preparando dije, este fue mi primer cara, este es mi meme favorito, es un nene que tiene como 3 millones de seguidores en China, famoso, Gavin se llama. Estos fueron mis diferentes caras, porque dije, ah sí, bárbaro, dar prueba, prueba es sencillo, por eso me puse contento cuando el doctor Molina me lo ofreció, y dije, bueno, prueba no reviste mayores complejidades, es solamente buscar qué es lo que voy a probar y cómo se prueba, es fácil. El problema fue cuando fui a armar una clase, y dije, sí, pará Patricio, porque vos de prueba tenés que hablar. Prueba de la parte actora, prueba de la parte demandada, y cuál es el rol del juez en materia probatoria. De manera que tengo que enganchar tres cuestiones, no solamente la parte del actor, no solamente la parte de mandado, y no solamente la parte judicial. Mi rostro fue transitándose a las etapas. Primero la cara esa de medio de asombro y de desconfianza, después la de la sonrisa socarrón y medio incómoda, y después una cara de enojo, que esa es María, es una compañía de trabajo, que uno de sus sueños es ser meme. Entonces yo le dije, bueno, mi pequeño aporte antes, no sé cuánta gente habrá ahora, porque no puedo verlo, como 170, va a ser viralizar una foto tuya enojada de María, y digo, esa va a ser mi pequeño aporte. Bueno, luego de transitar estos estados de ánimo, dije, bueno, vamos a pensar a ver cómo lo encaramos. Cómo lo encaramos para que no sea muy asistemático y se entienda más o menos el rol de cada uno dentro del proceso judicial. ¿Qué es lo que se me ocurrió? Dijo, bueno, vamos a separarlo en tres partes. Primero, lo que debe probar la parte actora. Segundo, lo que debe probar la parte demandada. Y tercero, el rol del juez, una vez que están los escritos postulatorios, el rol del juez dentro de la etapa probatoria de un proceso judicial. Bien. Además de esto, van a ver que en algunas de las filminas fui mechando algunas cuestiones que exceden quizás el tema puntual de prueba, pero que me parece muy conveniente que sepan cuando entablen su demanda o cuando contesten la demanda, porque asumo que la mayor parte de la gente que está aquí hoy con nosotros, conmigo, son abogados litigantes. Bien. Pero, esencialmente, lo estructuro en tres partes. Parte actora primero, parte demandada segundo, y el rol del juez en el proceso judicial al final. Espero que les parezca bien, porque no tengo otra manera de llevarla y de esa manera. Primera parte. El pobre muchacho que sufrió el accidente de tránsito, que no logró que quien lo colisionó le pague voluntariamente, que también transitó la etapa de mediación prejudicial, sobre la cual no voy a entrar, porque en teoría ya estamos en la parte de prueba en el proceso judicial, así que no me voy a abocar, que se vio obligado a interponer una demanda y que ya está transitando la etapa judicial. Entonces, primera de las partes de hoy, la estructura de la charla de hoy, parte actora. ¿Qué es lo que debe probar la parte actora? Antes, antes de interponer su demanda, esto ya lo habían visto con Juan en la primera clase, por eso lo paso rápidamente, los primeros dos puntos en realidad no son prueba, sino son más bien diligencias preliminares para lograr una correcta integración de la litis. ¿Pero por qué lo nombro? Porque la clase de Juan, la verdad, y la de Carlos no las pude ver porque he estado ocupado lamentablemente en las dos y todavía no pude ver los videos, pero doy por sentado que fueron grandes clases porque los conozco hace muchos años a los dos y los he tenido de profesor, por suerte. Pero por las dudas me pareció bueno traer a colación un par de cuestiones. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando vayan a interponer una demanda de accidente de tránsito? Primero verificar bien, verificar bien los datos de las personas que vayan a demandar. Puse 323 que son diligencias preliminares para una correcta integración de la litis. Ustedes saben que el artículo 65 de la ley de tránsito establece como obligación cuando hay un accidente el tema de cruzarse los datos, es decir, pasarse los datos personales y los datos del seguro. Muy bien. Un error muy común que se comete al confeccionar una demanda es por el accidente de tránsito, me chocó el doctor Molina, por el accidente de tránsito lo demando a él y o a quien resulte civilmente responsable por los daños, bla, bla, bla. Esa fórmula del I.O. quien resulte civilmente responsable está mal. ¿Por qué está mal? Artículo 330, inciso segundo del Código Procesal. Hay que individualizar correctamente a los demandados. ¿Se puede individualizar correctamente a los demandados en un accidente de tránsito? Sí, y es obligatorio. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo ya sé que el conductor del vehículo fue Leonardo porque me pasó los datos en el momento del siniestro. Me mostró que el vehículo estaba asegurado a su nombre. Perfecto. Yo sé que voy a demandarlo a él y a su compañía de seguros. Pero a su vez es prudente y es bueno que pidan un informe de titularidad para ver si efectivamente Leonardo es el titular dominial del rodado. Con esos datos yo ya sé a qué personas voy a demandar. Por ende, la fórmula del I.O. quien resulte civilmente responsable no aplica. No aplica. Esto normalmente lo corrigen los jueces de oficio en el primer proveído antes de correr traslado de demanda. Les advierten esta circunstancia y lo mandan a corregir. Si no, puede ser que sea posible de algún tipo de excepción. Por ende, sin perjuicio de no ser estrictamente prueba porque son diligencias preliminares tienden a la correcta integración de la litis, averigüen bien los datos de todas las personas que vayan a ser demandadas. Titular dominial, guardián, asegurado, compañía de seguros. Puede ser que alguna de las figuras coincida. Puede ser que el dueño sea la misma persona que contrató el seguro. Con esas premisas interponen la demanda. ¿Qué prueba deben o pueden recabar con anterioridad a la promoción de la demanda? Requerir la denuncia de siniestro como prueba anticipada. ¿Cómo se requiere la denuncia de siniestro de la compañía de seguros de la persona demandada? Lo vamos a ver en una filmina posterior. Pero es bueno tenerla antes de interponer la demanda porque eso les permite ver el relato de los hechos que hizo la parte demandada. Ustedes más, sin perjuicio de que lo puede variar, obviamente, cuando se notifique el traslado de demanda puede variarlo. Ustedes ya, más o menos, pueden saber qué fue lo que se relató antes de su compañía de seguros. De manera que es interesante pedirlo como prueba anticipada. Ya después les voy a decir de qué manera se puede pedir como prueba anticipada la denuncia de siniestro. A su vez, es bueno pedir la filmación de las cámaras de seguridad de la municipalidad. Que en esto no me voy a detener porque sé que Carlos lo explicó la semana pasada porque me lo comentó y lo explicó muy detalladamente, así que no voy a entrar en detalle. Pero sí es muy bueno, actualmente es una gran ventaja contar con las cámaras de seguridad, tanto para la actora como para la parte demandada. Pasa que la parte demandada, si la actora no la pidió, puede ser que cuando llegue al proceso ya no esté. Lo que duran, si mal no recuerdo, duran 30 días las filmaciones y después, si no se pidió, se eliminan. Esa es la prueba que debemos recabar con anterioridad a la demanda. Acá, algo muy, pero muy importante. Ustedes saben que nuestro sistema de responsabilidad civil, es decir, para que nazca la obligación del demandado de indemnizar, se deben indefectiblemente cumplir cuatro requisitos. Primero, que el obrar de la persona demandada sea antijurídico, perdón, es decir, que haya una infracción a un deber de conducta impuesto por la ley. Primer requisito de la responsabilidad, para que nazca la responsabilidad civil, entonces, un obrar antijurídico por parte de la demandada. Segundo, recaudo que se debe verificar que ese obrar antijurídico haya ocasionado un daño en la persona de la víctima, en la persona de la actora que está interponiendo la demanda. Tercer recaudo, que haya una relación de causalidad entre el obrar antijurídico y el daño ocasionado. Bien, y el cuarto recaudo, que lo puse a propósito, enteré el orden a propósito, es el factor de atribución. Es decir, que la conducta que se reprocha a la parte demandada sea encuadrada en un factor de atribución subjetivo u objetivo. Subjetivo es dolo o culpa, objetivo es, por ejemplo, como es este caso, por riesgo o vicio de las cosas. Bien, ¿por qué traigo a colación estos cuatro recaudos de la responsabilidad civil? Primero, porque si falta alguno de los cuatro, no existe obligación de indemnizar. Y segundo, para que ustedes como actores entiendan, entiendan qué es lo que deben probar. Bien, que muchas veces lo mezclan, lo confunden. ¿Qué es lo que debe probar la parte actora? Artículo 375, la carga de la prueba de la parte actora, artículo 375 del Código Procesal, artículos 1757 y 1769, que es el que habla de la responsabilidad objetiva por riesgo o vicio de las cosas. Dos cuestiones, dos cuestiones. La primera, la primera, el acaecimiento del siniestro, es decir, que hubo un accidente de tránsito y que en ese accidente participó el demandado y participó mi robado. Bien, solamente, solamente tengo que demostrar que hubo un accidente de tránsito en el cual participamos yo actor y el doctor Molina demandado. Bien, ahí les puse ojo, le puse el dibujito de la niña y puse ojito porque muchas veces piensan que el probar que se produjo el evento dañoso implica acreditar la mecánica, es decir, ¿cómo fue? Que el doctor Molina venía a 80 kilómetros por hora y yo venía a 20 tranquilo, despacito y me pasó por encima. No, pueden probarlo, sí, pero la carga, la carga de la prueba para el actor es únicamente demostrar que hubo un accidente de tránsito y que hubo contacto, si son dos rodados, del rodado del actor y del rodado de la parte demandada. Si yo era un peatón, el que la demandada me atropelló, por ejemplo, ¿bien? Solamente, solamente probar que hubo un siniestro y que el demandado estuvo involucrado en este siniestro. La mecánica no es carga, la mecánica del accidente no es carga probatoria de la actora. ¿Lo puede probar? Sí, pero no es obligatorio. ¿Bien? Ya vamos a ver cuando veamos la parte demandada, que la parte demandada sí tiene que probar la mecánica para probar la ruptura de nexo causal, lo vamos a ver más adelante. Pero reitero entonces, la parte actora lo que tiene que demostrar es el contacto entre los vehículos y la participación del demandado. Punto. Eso en cuanto al hecho. ¿Por qué? Porque hay un factor de atribución objetivo. La carga de demostrar la ruptura de nexo causal, lo vamos a ver más adelante, se pasa a la parte demandada. ¿Bien? Y lo segundo, lo segundo que debe acreditar la parte actora son cada uno de los rubros indemnizatorios que reclame. Vamos a ver que algunos, cuando lleguemos a la parte de rubros, vamos a ver que algunos no necesitan de prueba acabada porque se presumen. Pero en principio entonces, carga de la prueba de la parte actora acreditar que hubo un siniestro y probar los rubros parciales indemnizatorios que reclame en su escrito de demanda. ¿Bien? ¿Cómo pruebo? ¿Cómo pruebo que se ocasionó, que se produjo un siniestro? Bueno, lo que ya les había dicho antes, que es mejor que lo pidan en forma anticipada la aprobación de la demanda por este breve lapso que les comentaba y que lo explicó Carlos en la clase anterior, que se mantienen, se guardan las filmaciones en el municipio, no son eternas sino que se van eliminando por eso que es bueno pedirlo rápidamente independientemente de que a la postre se inicie o no un proceso judicial siempre es bueno contar con las cámaras de seguridad rápidamente por las dudas por si tenemos que iniciar a la postre un proceso judicial. ¿Cómo pruebo también que se produjo un siniestro con testigos presenciales? una postilla en torno a los testigos del accidente. Lo que deberían hacer es ofrecer testigos fieles es decir, testigos que efectivamente hayan visto cómo se produjo el siniestro. Si fueran malos abogados acá deberíamos suspender la grabación esta parte espero que no se suba el video pero si fueran malos abogados y fueran a buscar testigos que sean amigos o que no hayan sido presenciales tengan en cuenta una particularidad. Traten de que esos testigos vivan esto es un consejo profesional que no lo utilicen reitero pero traten de que los testigos vivan cerca de donde se produjo el siniestro porque si no después la idoneidad va a ser analizada por el juez. Por ejemplo si es un accidente de tránsito que se motivó en Parque Luro un miércoles a las 10 de la mañana y usted se ofrece un testigo que trabaja en tribunales es decir, que en ese horario debería estar trabajando y que a su vez vive en el puerto de Mar del Plata que es la otra punta de la ciudad la idoneidad de ese testigo va a ser bastante cuestionable puede ser que haya sido presencial sí, sin duda pero el juez lo va a mirar y lo va a tomar entre pinzas bien, entonces testigos presenciales en el accidente obviamente tienen que ofrecer testigos que efectivamente hayan visto el siniestro si no lo van a hacer tengan en cuenta esa particularidad de que por lo menos el domicilio sea cercano al siniestro esto es consejo no lo tomen nunca traigan testigos que no sean fideignos pero bueno por las dudas se los aclaro por si alguno quiere inventar algo otra cuestión otro tipo de medio probatorio que me permite a mí acreditar que se produjo un accidente vial un siniestro reconocimiento judicial es decir pedirle al juez que se apersone y vea cómo es el tránsito vehicular esto no va a acreditar si el siniestro ocasiona o no pero le va a permitir al juez hacerse una idea de cómo era el tránsito de cómo es el tránsito y a su vez a lo que sí es novedoso o no tan novedoso mejor dicho porque en Morón fallo Fleitas del 2019 que está citado en la ley algo que no les dije yo entre esta semana y la que viene les voy a armar un pequeño dossier con toda la jurisprudencia que recabé para el armado de esta clase de manera que los fallos que vayan miento en las filminas y algunos que no están anotados porque no me entraba todo se los voy a acompañar en un pequeño dossier si puedo esta semana sino en la que viene seguro les decía Street View de Google Maps todos saben lo que es ahí hay una pequeña imagen esto lo que permite lo que permite es acercar del juez acercar del juez una imagen pretérita que quiere decir que no es en tiempo real sino que es una imagen anterior que ha tomado Google de cómo es la circulación vehicular en el lugar donde se produjo el siniestro para evitar que tengan que hacer un reconocimiento judicial podrían tranquilamente acompañar como prueba documental o como prueba instrumental el Street View de Google Maps un fallo muy interesante que les decía recién de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Morón donde trabaja el doctor Cuadre que es uno de los que ya ha dado varias clases para la niña de la 2 es extraordinario hablando de materia en general pero materia probatoria puntual es extraordinario él citó un fallo que se llama Fleitas de la Cámara de Apelaciones de Morón del año 2019 en el cual se incorporó se incorporaron las imágenes de Street View de Google Maps y decían que hasta incluso el juez de oficio de oficio podría incorporarlos porque en realidad la circulación vehicular es un hecho de público notorio fíjense que se iría por fuera de lo que les decía de fuentes de prueba medios de prueba hasta iría por fuera ¿por qué? porque al ser un hecho notorio un hecho público el juez lo podría incorporar de oficio al proceso ¿bien? ¿cómo también puedo demostrar el acaecimiento de un siniestro? lo que les decía antes pidiendo la denuncia la denuncia de siniestro que haya hecho el demandado ante su compañía aseguradora ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué medio ¿por qué medio probatorio? probatorio, perdón ¿traigo esa fuente al proceso? puede ser ¿no puedo ver quién es? puede ser por prueba documental en poder de la demandada sería de la compañía aseguradora en este caso por prueba informativa pidiéndole como informe que adjunte la denuncia que indique si hubo denuncia perdón y que en caso afirmativo la adjunte o bien como prueba pericial contable es decir pidiéndole al juez que se sortee un perito contador que ese perito contador se apersone en la sede de la compañía aseguradora y que revise los libros contables y verifique si hay una denuncia siniestro en relación al evento discutido debatido en este pleito y en caso afirmativo lo detalle ¿qué pasa si la compañía se niega a esto último a la pericial contable y acá un fallo de la sala segunda de la cámara segunda de la plata esto fue un fallo muy interesante y por eso lo traigo a población ¿qué pasó? se pidió como pericial contable esta denuncia de siniestro ¿qué hizo la compañía de seguros? me niego ¿por qué? porque acompañarte la denuncia de siniestro podría implicar que yo me autoincrimine con ese fundamento se negó a que el perito contador pudiera revisar sus libros contables ¿qué es lo que dijo la sala segunda de la cámara segunda de la plata? dijo no, pará vamos a separar primero la autoincriminación rige solamente en procesos penales y segundo el exhibir la documentación obrante en sus archivos implica ni más ni menos que consagrar el principio de colaboración que debe regir en un proceso bien las partes tienen además de manejarse con buena fe tienen principio o deber de colaboración bien de manera que exhibir exhibir tus documentos contables implica ni más ni menos que acercarla del principio de colaboración ¿qué pasaría? por ende le dijo a la compañía aseguradora estableció la cámara que debió exhibir sus libros contables que esto no era autoincriminación ¿qué pasaría si yo la pido como documental y se niega? bueno ¿a quién entraría a jugar el artículo 386 del código procesal que es el que establece que si una de las partes pide como prueba documental en poder de la contraria un documento determinado entre ellos por ejemplo una denuncia de siniestro y la parte se rebusa se rebusa o niega su existencia si con posterioridad por los elementos de la causa existe una verosimilitud en torno a su existencia esa negativa será tomada como una presunción en contra del renuente es decir en este caso en contra de la compañía aseguradora ¿bien? entonces reitero ¿cómo? ¿por qué medio probatorio yo traigo el proceso la denuncia de siniestro? pueden elegir cualquiera de esos tres prueba documental en poder de la demandada en rigor en poder de la citada en garantía sería este caso como prueba informativa o como prueba pericial contable otros elementos para probar el acaecimiento del siniestro prueba pericial mecánica ¿qué deberían preguntar dentro de los puntos de pericia el perito que diga de acuerdo a las frenadas que se ven en la calle o al velocímetro si existe causa penal o a la circulación para ver la prioridad de paso que indique cómo o si existió probable siniestro ¿bien? recuerden igual que la mecánica puntualmente es decir si conducía acceso a velocidad si pasó un semáforo en rojo etcétera eso en rigor no es carga de la parte actora la parte actora lo único que tiene que demostrar es que el siniestro se produjo y que intervino el rodado guiado por la parte demandada ¿bien? todo lo relativo a la mecánica si lo quieren probar mejor pero no es carga no es obligación acreditarlo eso va a ser obligación de la parte demandada ¿bien? esto que les quede que les quede perdón bien bien en claro causa penal acá yo sé que los chicos también en clases anteriores hicieron referencia a la causa penal no sé bien qué es lo que dijeron pero sí los dos me comentaron que iban a hacer alguna referencia siempre me interesa puntualizar un par de cosas en torno al valor probatorio de la causa en sede penal de la causa penal perdón en sede civil ustedes saben que cuando estudian cuestiones prejudiciales en sede civil y comercial saben que si el juez penal dicta sentencia en torno a autoría o no autoría y en torno a acaecimiento o no del hecho lo que resuelve el juez penal no puede ser controvertido es decir no puede ser desconocido por el juez civil esas son las cuestiones prejudiciales ahora bien si ustedes quisieran utilizar quisieran utilizar algún medio probatorio que fue producido en sede penal por ejemplo en la declaración de un testigo por ejemplo alguna prueba pericial accidentológica si quisieran utilizar uno de esos medios probatorios tienen que tomar en cuenta una cuestión si la parte demandada y la compañía de seguros intervinieron es decir participaron de la causa penal y pudieron controlar la prueba no hay problema va a tener valor probatorio en sede civil ahora bien que es lo que suele suceder si la parte demandada o la compañía de seguros no intervinieron en la causa penal no intervinieron ojo con eso ¿por qué? porque esas pruebas producidas en sede penal tienen valor de presunción en sede civil ¿por qué valor de presunción? porque si no se estaría violando el derecho de defensa en juicio yo demandado no controlé la prueba ¿bien? entonces no tiene ningún valor probatorio que si se produjera con contradicción es decir garantizar la bilateralidad tengan en cuenta eso cuando vayan a acompañar una causa penal el valor probatorio en sede civil va a diferir si quieren ofrecer alguna de las pruebas producidas ahí va a diferir en torno a la participación o no de la parte contraria en el proceso penal si participó no hay ningún problema va a tener valor probatorio en sede civil si no participó va a ser una presunción ¿bien? va a ser una presunción y un supuesto particular yo les decía hoy que cuando fui armando la clase me fui yendo para los costados por eso estoy yendo rápido porque creo que voy bien de tiempo no me quiero olvidar de nada si me gusta tirar supuestos particulares porque son los que se solucionan en la práctica es lo que se llama probation o también suspensión de juicio a prueba en sede penal que no voy a dar la definición porque apenas sé algo de procesal civil no me voy a poner a hablar de derecho penal pero ustedes saben que muchas veces los procesos penales no llegan a sentencia sino que se suspende el juicio a prueba y el imputado ofrece algún tipo de resarcimiento por ejemplo de trabajos comunitarios ¿bien? lo que se encuentra muy pero muy discutido es el valor probatorio que tiene esa probation esa suspensión de juicio a prueba que se dictó en sede penal el valor probatorio en sede civil y acá les puse a propósito dos fallos los cuales la mitad de la doctrina y la jurisprudencia opinan de una manera y la mitad de la doctrina y la jurisprudencia opinan de la otra primer fallo de sala segunda de la cámara de acá de Mar del Plata Stephanie que a su vez es la postura que sigue la doctora Elena Highton acá dicen que como en sede penal cuando se decidió la suspensión del juicio a prueba no hubo ni confesión no hay confesión ni reconocimiento de los hechos por parte del imputado no se puede extender su valor probatorio a sede civil ¿bien? esa es la primera de las posturas que existe en torno a la probation es decir no se puede extender su valor probatorio a sede civil ¿por qué? porque no hubo confesión no hubo reconocimiento a la responsabilidad civil ¿bien? hubo una suspensión de juicio a prueba ofreciendo yo imputado algún tipo de indemnización de resarcimiento como contrapartida existe parte de la doctrina por ejemplo la seguida por el doctor Piedecasas y parte de la jurisprudencia por ejemplo la sala primera la cámara de Quilmes que dice no para 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 que haya una suspensión de juicio a prueba y el juez decida dictar una probation indefectiblemente tiene que tener el hecho corroborado perdón y al demás o quien sería aquí demandado en la causa penal imputado como autor ¿bien? sin perjuicio que no hubo una sentencia para que yo dicte una probation como juez penal tiene que haber tiene que estar demostrado que estuvo el hecho y que el autor que el imputado participó de él ¿bien? por ende sí tiene valor probatorio la probation en sede civil ¿por qué les traigo colación? para que vean porque si les toca en el día de mañana iniciar una demanda por accidente de tránsito que en el cual hubo lesiones o muertes por ende se formó una causa penal ustedes tienen que tener en cuenta que si esa causa penal finaliza por suspensión de juicio a prueba es decir porque existe una probation puede ser que el juez civil la valore o no primer supuesto que les dije no lo valoran porque en rigor no hubo una confesión ni un reconocimiento por parte del imputado de su responsabilidad civil seguida por Highton por la sala segunda de la cámara aquí de Mar del Plata postura contraria seguida por Pie de Casas entre otros doutrinarios y por la sala primera de la cámara de Quilmes en las cuales dicen no, no, pará es cierto que no hubo una condena en sede penal ni una confesión expresa pero también no se puede dejar de lado que acá evidentemente fue el autor evidentemente el hecho existió por ende trasladan el valor probatorio esos efectos a el proceso civil bien se los puse como supuesto particular porque va a variar de acuerdo al criterio que adopte el juez que juzgue el proceso judicial que les toque ¿qué otra forma tengo yo de acreditar que acá hicieron un siniestro algo que está muy de moda y que creo que también el doctor Turina lo nombró me parece en la clase pasada porque también lo charlamos comunicaciones electrónicas ya sea por mails electrónicos o por whatsapp telegram o algún otro servicio de mensajería instantánea en el cual el demandado por ejemplo reconozca si patricio disculpá me la verdad que venía con un poquito de alcohol de más en sangre y te atropellé la responsabilidad mía y además pasé el semáforo en rojo etcétera ¿cómo incorporaría yo parte actora cómo incorporaría estas charlas por whatsapp por telegram por algún otro servicio de mensajería instantánea o por correo electrónico? acá ojo les puse todas las variantes y cuáles a mi entender y al entender de la mayoría de los que he entendido sobre el tema es la correcta primero documental simple la impresión de los correos electrónicos whatsapp por ejemplo tiene una opción que se llama exportar chat en los cuales comprime el chat y se puede enviar y se puede imprimir se acompañan ahora bien ¿qué pasa con esta prueba documental? esto es lo que se llama instrumento privado no firmado instrumento particular mejor dicho no firmado ¿por qué? porque el código civil y comercial ustedes si algunos en unos cuantos años en la profesión el código de Vélez distinguía entre instrumentos públicos e instrumentos privados el código civil y comercial nombra los instrumentos públicos pero los privados los divide en dos entre privados y particulares no firmados ¿dónde encuadrarían los correos electrónicos los mensajes de whatsapp los mensajes de telegram en esta última clasificación? es decir instrumentos particulares no firmados sin perjuicio de que tienen una suerte de firma electrónica pero bueno es un instrumento particular no firmado ojo ¿por qué? porque tiene poca validez probatoria es como si fuera una copia simple por ende lo que se suele hacer es alguna de las alternativas que están ahí debajo y que se fijan está resaltada la última porque a mi entender y al entender la mayoría es la correcta ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? acompañar esta captura de pantalla o esta impresión de los correos electrónicos algunos lo que hacen es adjuntarlo a un acta notarial en la cual el escribano dé cuenta de que en el teléfono de Patricio estaba esta conversación ¿por qué yo no lo haría? porque el escribano da fe de que vio esa conversación pero no puede dar fe porque obviamente escapa a su conocimiento de si hubo algún tipo de adulteración en la charla si yo borré los mensajes que me convenían ¿bien? por ende no utilicen la vía de acompañar estos documentos simples conjunto con un acta notarial lamentablemente eso se ve bastante en la práctica lo que no toma en cuenta la gente es que el escribano no puede garantizar que no haya sido adulterada la conversación ¿bien? por ende no es un buen medio probatorio prueba testimonial peor aún que el acta notarial ¿por qué? traigo a mi amigo a Leonardo que estaba al lado mío cuando me llegaron los mensajes de Carlos reconociendo que me chocó esa prueba testimonial no acredita tampoco si la conversación estuvo adulterada como prueba informativa ¿cómo lo introducirían como prueba informativa? librando oficios a las compañías de teléfono para que digan quién es el titular de la dirección de email como si fuera el IP de las computadoras los teléfonos tienen email puede sí identificar de dónde salieron los mensajes lo que no puede identificar por prueba informativa es lo mismo que les decía recién si hubo algún tipo de adulteración si se borraron si se editaron esas conversaciones por ende lo que tienen que hacer si quieren acompañar correos electrónicos o mensajes de algún servicio de mensajería instantánea es a rejuntar la prueba documental que les decía estos instrumentos privados no firmados las capturas de pantalla los correos impresos pero a su vez ofrecer como prueba directa no en subsidio como prueba directa la prueba pericial informática ¿bien? ¿por qué? porque el perito informático va a ser el que va a poder demostrar que los mensajes salieron del teléfono X y que no hubo ningún tipo de adulteración en esa conversación ¿por qué les digo que no es un subsidio? porque otro error común es yo ofrezco ofrezco la prueba documental si me la desconocen en subsidio ofrezco el pericial informática no porque aunque no haya desconocimiento el valor probatorio de un instrumento privado no firmado es muy débil no es como una prueba documental como un instrumento público como un prueba documental común como estamos acostumbrados de manera que siempre tienen que complementar estos dos medios probatorios acompaño la prueba documental captura de pantalla reitero correos electrónicos y a su vez también ofrezco pericial informática de manera que esta prueba complementaria les permite tener por corroborada esta conversación en la cual el demandado por ejemplo reconoció el acadecimiento del siniestro la parte más larga más jugosa la prueba la parte actora ya les expliqué como probamos que el siniestro se produjo si somos parte actora ahora bien que más tengo que acreditar que les decía en la primera clase en la primera filmina de parte actora cada uno de los rubros indemnizatorios creo que no me olvide de ninguno y si me olvide de alguno es porque seguramente esté subsumido en otro primero de los rubros indemnizatorios lucro cesante ¿qué es el lucro cesante? rápidamente obviamente las definiciones para no demorarlos mucho es aquella ganancia o utilidad que la víctima del accidente de tránsito se vio privada de percibir como consecuencia del siniestro algo que tienen que tener en cuenta el lucro cesante no se presume ¿qué quiere decir que no se presuma? que indefectiblemente tiene que ser probado ¿bien? yo el lucro cesante no pude trabajar tres días si no lo probaste el juez no lo va a presumir reitero el lucro cesante es la ganancia o utilidad de la que se vio privada la víctima producto del evento dañoso del accidente de tránsito no se presume lo tengo que acreditar ¿cómo se acredita? si tienen lo ideal es por medio de prueba documental yo acompañar todos los documentos que acrediten que utilidades que ganancias me vi privado de percibir otro medio probatorio testigos el testigo diga o declare mejor dicho dónde trabajaba cuánto percibía con qué frecuencia semanal trabajaba y con qué lapso me vi impedido de poder desarrollar mis tareas como consecuencia del accidente de tránsito existe un supuesto bastante común que es en el caso de quienes tienen empleo no registrado por ejemplo alguna persona que trabaja como servicio doméstico y que no haya sido registrada por su empleadora en este caso obviamente no va a tener prueba documental porque está en negro ¿cómo se acredita? con testigos y a su vez a su vez lo que va a hacer el juez lo que va a hacer el juez luego de tener por probado el rubro es decir por las declaraciones testimoniales de los vecinos que la veían entrar a trabajar de la propia señora que la contrató que dice sí, trabaja conmigo de lunes a viernes de 8 a 13 y no pudo venir por 6 meses porque estuvo internada pero no tengo recibo no tengo prueba documental ¿qué es lo que hace el juez? por aplicación del artículo 165 lo que hacemos lo que hacen los jueces es ir a la página del consejo del empleo del salario y ver cuál es el salario mínimo vital y móvil y en base a eso la obligación del 165 que es el que le permite al juez cuantificar estima el rubro ¿bien? pero entonces reitero primer rubro indemnizatorio lucro cesante utilidades o ganancias que la víctima del accidente de tránsito es decir parte actora se vio privada de percibir en ocasión del siniestro es un rubro que no se presume es decir que indefectiblemente debe ser probado por la parte actora para que proceda lo pruebo si tengo por prueba documental por prueba testimonial si no tengo prueba documental el juez podrá echar mano dentro de las facultades del 165 normalmente lo que se fijan es cuál es el monto del salario mínimo vital y móvil y en base a eso lo justiprecian segundo de los rubros indemnizatorios incapacidad sobreviniente ¿qué es la incapacidad sobreviniente? son aquellas secuelas físicas o psíquicas que persisten que limitan a la víctima con posterioridad al periodo de curación es decir aquellas cuestiones que puede ser una incapacidad permanente o definitiva pero que permanecen con posterioridad al periodo de curación al periodo de convalescencia luego del siniestro si o si la incapacidad sobreviniente se prueba por medio de pericial médica ¿por qué si o si? porque el juez con suerte sabe el derecho no tiene manera no tiene manera de saber cuál es el porcentaje de incapacidad estimar el porcentaje de incapacidad porque es una ciencia que excede la edad jurídica el derecho ¿bien? de manera que la incapacidad sobreviniente indefectiblemente indefectiblemente se prueba por intermedio de prueba pericial ¿bien? médica o psíquica o psiquiátrica según el tipo de secuela que tenga ¿bien? y obviamente dentro de las pruebas pericial médicas deberán elegir la especialidad que corresponda si hubo una fractura seguramente sea una pericial médica traumatológica ¿bien? tendrán que elegir bien la especialidad sin perjuicio de lo cual algo bueno también a tener en cuenta el juez tiene la posibilidad de si ustedes cometen un error si ustedes cometen un error designando la especialidad del perito el juez por el principio de yura no y curia puede modificarlo diciendo mira esto no va por un perito médico traumatólogo tendrías que hay que desinsacular un perito médico clínico ¿bien? lo ideal es que no se equivoque en la especialidad pero no obstante ello el juez tiene la facultad de reconducirlo ordenando la desinsaculación es decir el sorteo del perito que corresponde recapitulando incapacidad sobreviniente entonces las secuelas las limitaciones que quedan con posterioridad al periodo de curación sí o sí se deben acreditar por medio de prueba pericial médica psiquiátrica psicológica tercero de los rubros gastos médicos gastos de farmacia gastos de traslado este rubro este rubro se fue modificando ¿por qué? porque con anterioridad al primero de agosto del 2015 es decir con anterioridad a la sanción del código civil y comercial estos gastos configuraban lo que era una presunción llamada jurisprudencial ¿por qué era una presunción jurisprudencial? porque los jueces de forma prácticamente unánime entendían que si hubo un daño físico ocasionado por un accidente de tránsito indefectiblemente por más que uno cuente con obra social algún gasto de ibuprofeno o de una curita gasto médico o de farmacia o de un estudio o de una radiografía o de traslado para poder ir hasta en losocomios por ejemplo indefectiblemente por más que uno cuente con obra social alguna erogación va a tener que hacer de manera que esto era una presunción jurisprudencial al ser una presunción jurisprudencial estábamos exentos en principio de probar este rubro universatorio reitero a diferencia de los dos que vimos antes que no se presumen es decir que sí o sí la parte actora debe probarlos los gastos médicos de farmacia y de traslado se presumen si hubo el daño si se prueba el daño se presumen que esos gastos existieron aún cuando cuenten con obra social esta presunción yo les decía con anterioridad el 1º de agosto del 2015 era jurisprudencial a partir del 1º de agosto del 2015 es una presunción de tipo legal artículo 1746 del Código Civil y Comercial que es lo que dijo el legislador si probás que hubo daño ya se presumen ahora ojo esta presunción es siempre y cuando las sumas que reclamen sean razonables si ustedes por un accidente de tránsito en el cual me tuvieron que poner dos puntos en el pómulo reclaman 400.000 pesos por gastos farmacéuticos en ese caso como escapa la razonabilidad en el rubro tendrán que acreditarlo ¿cómo lo acreditarán? con tickets facturas acompañando la prescripción de los estudios o de los medicamentos etcétera entonces reitero el tema del rubro gastos médicos farmacéuticos y de traslado es una presunción de tipo legal ¿qué quiere decir? en principio no es necesario que el actor los pruebe ¿por qué digo en principio? porque si se reclama una suma que excede de la razonable de la normal para este tipo de erogaciones ahí sí deberán acreditarlos mayormente con prueba documental ¿bien? cuarto rubro daño moral es muy difícil ensayar una definición de daño moral muy difícil ¿por qué? porque la mayoría de los doctrinados dicen que es una alteración del espíritu algo que exceda el dolor que trae preocupaciones que trae un estado de aguda irritación bueno normalmente en este rubro de daño moral es cuando engloban todos los padecimientos que tuvo la víctima de un accidente de tránsito que no pueden encuadrar en los restantes ¿bien? ¿cómo acredito? ¿cómo parte de la actora? ¿cómo se acredita el daño moral? normalmente con prueba pericial psicológica o psiquiátrica que demuestren que producto del siniestro le quedó algún tipo de alteración una neurosis algún tipo de psicosis ¿bien? también con prueba de testigos que en este caso se suelen ofrecer amigos o familiares siempre y cuando no estén dentro del 425 que son los testigos excluidos porque son quienes mejores conocen los padecimientos porque lo ven día a día puede ser algún compañero de trabajo todos aquellos que puedan declarar que producto del siniestro la víctima no se halla en las mismas condiciones que estaba con anterioridad a su producción ¿bien? no reviste mayores complicaciones normalmente testigos y prueba pericial psicológica o psiquiátrica lo que sí lo que sí reviste mayores complicaciones perdón el daño moral normalmente no se presume antes se decía que sí hoy por hoy la mayor parte de las jurisprudencias entienden que hay que acreditarlo ¿cómo? con los medios probatorios que les dije recién ¿bien? en principio no se presume el daño moral sin perjuicio de lo cual el juez lo puede advertir si ve cómo fue la colisión y los daños ocasionados el juez podría justipreciarlo pero en rigor para evitar que se lo rechacen en rigor deberían probarlo el que sí les iba a decir recién que trae un poquito más de complicaciones es el daño psicológico ¿por qué? pues acá normalmente cuando ofrecen la prueba pericial psicológica o prueba pericial psiquiátrica para demostrar las alteraciones que han quedado en la víctima se enfocan cuando hacen los puntos de pericia en determinar que hay algún tipo de patología y ojo porque el daño psicológico en principio no es un rubro autónomo ¿qué quiere decir? que si ustedes demuestran que hubo una secuela de tipo psiquiátrico psicológica eso lo va a tomar en cuenta el juez para ponderar el daño moral es para el daño moral ¿cuándo va a ir como un rubro por separado como independencia del daño moral? cuando sea necesario un tratamiento para esa patología ¿bien? de manera que si ustedes reclaman o solicitan mejor dicho daño psicológico indefectiblemente o psiquiátrico indefectiblemente al perito psicólogo o al perito psiquiatra dentro de los puntos de pericia lo tienen que interrogar en torno hacia la víctima es necesario que realice algún tratamiento para esa patología y que indique la frecuencia semanal y la duración total del tratamiento es decir que le pregunten al perito ¿qué cantidad de sesiones mensuales por ejemplo una por semana tendrá que realizar la víctima ¿y por qué periodo? por el periodo de dos años porque eso eso es lo que configura el daño psicológico o psiquiátrico como rubro autónomo la necesidad de un tratamiento si ustedes no le preguntan eso al perito el juez les va a rechazar este rubro y va a tomar en cuenta las pericias para justipreciar el daño moral espero que se haya entendido lo repito rápidamente daño psicológico o psiquiátrico en principio no son rubros autónomos ¿qué quiere decir? que quedan subsumidos dentro del daño moral ¿va a poder ser reclamado en forma independiente cuando haya algún tipo de erogación o de daño patrimonial? ¿qué quiere decir esto? cuando se necesita un tratamiento psicológico o psiquiátrico para curarse o mejorarse de esa patología por eso es muy importante que en los puntos de pericia interrogan al perito en torno a necesidad de tratamiento duración y costos los costos se establecen por UP que es la unidad que tiene cada colegio distrital de psicólogos o psiquiatras en un valor UP igualmente el juez se puede apartar ¿bien? pero ojo con eso ojo con eso pérdida de chance creo que estoy bastante bien en el tiempo pérdida de chance ¿qué es la pérdida de chance? la pérdida de chance se entiende que se da cuando con motivo del siniestro quedó truncada definitivamente una posibilidad bastante certera ni de obtener un beneficio por ejemplo yo jugaba en Boca estaba en tercera división en el goleador el mejor jugador del equipo me estaban a próximos a hacer un contrato y Micaela Brussone viene un día a las 5 de la mañana luego de haber tomado unos cuantos tragos me atropella y con motivo de ese accidente me amputan mi pierna suda yo soy sudo no juego bien pero soy sudo entonces ¿cómo reclamaría yo como pérdida de chance? fíjense señor juez acá no había una mera probabilidad de que yo llegue a primera era bastante certero ¿por qué? porque estaba en la división inmediatamente anterior la reserva o la tercera como le quieran decir y era el mejor jugador del equipo ¿bien? por ende en este caso yo tendría como hay una fuerte probabilidad de que yo hubiera obtenido ese beneficio económico que era que me hagan un contrato como futbolista profesional no era una mera posibilidad sino que había una fuerte probabilidad de que yo lo lograra se puede reclamar como pérdida de chance ¿cuándo no podría yo peticionarlo? si por ejemplo este accidente que les comentara pasara ahora cuando terminara esta clase como se quedó enojada Micaela porque hable mucho siempre hable mucho viene a la esquina y cuando salgo me atropella y yo reclamo pérdida de chance porque entendía que podía llegar a la primera de boca ahí el juez va a decir para Patricio por edad no vas a llegar además ni siquiera jugás al fútbol en un equipo federado y encima por testigo sé que sos malísimo que esto ojalá que no lo diga porque me va a afectar anímicamente por más que sea cierto pero en este caso la pérdida de chance tendría poca viabilidad ¿por qué? porque no había una probabilidad fuerte de que yo llegara a la primera de boca si no se hubiera producido el siniestro ¿bien? la pérdida de chance ¿cómo se acredita? pericia al médico obviamente para que demuestre que en el caso que les decía en el ejemplo hay una imposibilidad definitiva de poder practicar este deporte en forma profesional porque me amputaron las dos piernas por testigos que indiquen que Patricio efectivamente era un gran jugador de fútbol y jugaba en tercera y era el mejor jugador del equipo puede asistir al cuerpo técnico a los compañeros etcétera y a su vez hasta podrían pedir esto obviamente en cada caso lo tienen que encuadrar puse el ejemplo del fútbol porque es el más fácil el que utilizan la mayor parte de los autores pero obviamente lo tendrán que encuadrar en acuerdo a la disciplina que realizará la víctima en forma previa al accidente también podrían pedir un informe a Boca para que digan cuánto se pagaba a los jugadores que se les hace su primer contrato profesional esto más que nada para que el juez tenga una pauta para mensurarlo bien pero entonces volviendo a la pérdida de chance obviamente no se presume es decir la deben acreditar no tiene que ser una mera posibilidad sino una gran probabilidad de que yo hubiera obtenido ese beneficio económico si no se hubiera producido el evento dañoso como lo prueban prueba informativa prueba de testigos prueba pericial médica de acuerdo al tipo de trabajo que yo realizara y la expectativa que tuviera perdón mejor dicho y obviamente el caso en concreto y la lesión en este caso que era la apuntación bien siguiente rubro indemnizatorio daño material son los daños los daños que se producen en el vehículo en el rodado acá yo les puse una interrogación porque leyendo el libro del doctor Cuadri la prueba en el proceso civil que se lo recomiendo en dos tomos es brillante analiza los 23 códigos provinciales es impresionante cuando hablaba de daños materiales en automotores cuando habla perdón él dice que en realidad y como Antino cuando uno tiene un accidente de tránsito lo mejor es no reparar el vehículo ¿por qué mejor no reparar el vehículo? porque ustedes podrían tienen el accidente las rompen el tren delantero las puertas los vidrios pueden repararlo y pedir las facturas los comprobantes de pago y acompañarlos con prueba documental y reclamar los daños materiales puede ser sí pero el problema el problema con eso es que se los pueden controvertir diciendo no pará acá infló inflaron los gastos o incluyó gastos que en realidad no se produjeron entonces lo mejor lo mejor sería no reparar el vehículo y si lo quieren reparar porque necesitan utilizarlo porque quieren utilizarlo lo mejor lo que deberían hacer es pedir como prueba anticipada una prueba pericial mecánica para que determine detalle los daños materiales que tuvo el vehículo ¿bien? entonces daños materiales ¿qué se reclama? todos los daños sufridos por el automotor la rotura de un paragolpe de un espejo retrovisor de un vidrio lo que sea preferentemente no habría que arreglar el vehículo hasta tanto el perito mecánico lo analice ahora bien si ustedes quisieran hacerlo si quisieran repararlo para volver a utilizarlo lo que deberían hacer es pedir como prueba anticipada la prueba pericial mecánica ¿bien? y recién ahí repararlo obviamente bueno se prueba con pericial mecánica se prueba con prueba documental se prueba con prueba testimonial de reconocimiento para que el dueño del taller reconozca ese presupuesto por ejemplo con prueba informativa lo mismo si no quiere hacerlo por testimonial de reconocimiento una prueba informativa al taller pepito para que indique a cuánto ascienden los gastos de reparación de un rodado pero esencialmente prueba pericial mecánica ¿bien? acompañada por prueba documental de la factura de los gastos recuerden lo ideal es no repararlo si lo quieren reparar pero anticipada pericial mecánica ¿bien? siguiente rubro disminución o pérdida de valor venal ¿qué es esto? cuando un automotor sufre daños por un accidente vial puede ser que estos daños sean daños básicos por ejemplo la rotura de un espejo retrovisor o la rotura de un paragolpe o bien que cambiándolo el auto queda impecable o bien pueden ser que se produzcan puede ser perdón que se produzcan daños estructurales por ejemplo es una condición muy fuerte que me rompa el chasis ¿cuál es el problema con esto? que independientemente de que se lo arregle se lo deje en óptimas condiciones ese automotor va a tener una pérdida en su valor de reventa ¿bien? ¿por qué? porque ha perdido valor venal ha sufrido un daño estructural que por más que se lo repare de la mejor manera posible no va a quedar igual que la anterior ¿bien? entonces la pérdida de valor venal es cuando a pesar de la reparación del vehículo ese rodado tiene una pérdida en su valor de reventa ¿por qué? por haber sufrido un daño estructural sí o sí cámenselo la pérdida de valor venal sí o sí se prueba por prueba pericial mecánica tienen que ofrecer un perito mecánico y dentro de los puntos de pericia solicitarle que indique en forma expresa si ha habido una disminución una pérdida en el valor venal y va a decir sí vale un 10% menos vale un 20% menos si no ofrecen prueba pericial mecánica el juez indefectiblemente va a desestimar este parcial este error indemnizatorio ¿por qué? porque escapa a los conocimientos del juez saber cuánto qué valor de reventa pierde un automotor por sufrir un daño estructural entonces reitero la pérdida de valor venal indefectiblemente se acredita se corrobora se prueba por pericial mecánica no se presume obviamente y el último de los rubros indemnizatorios es lo que se llama privación de uso ¿qué es la privación de uso? como consecuencia del accidente de tránsito me vi impedido por el tiempo que insumió la reparación de utilizar mi rodada acá hay que distinguir si yo lo utilizaba para trabajar tengo que demostrar obviamente por testigos que yo lo utilizaba para trabajar va a ser un resarcimiento mayor la extensión del resarcimiento va a ser mayor que si yo lo utilizaba únicamente para esparcimiento es decir para ir a jugar el fútbol los fines de semana o para ir a pasear con mi familia ¿bien? ahora lo que tienen que tener en cuenta es que si ustedes reclaman con privación de uso la parte laboral o el haber tenido que tener que recurrir a algún tipo de transporte sustituto por ejemplo pagar taxis pagar colectivos en ese caso van a tener que acompañar prueba documental o prueba testimonial si o si lo van a tener que probar esta parte de que lo utilizaba para trabajar o que tuve que recurrir a medio de transporte alternativo como contrapartida si era únicamente para el esparcimiento este error no se presume ¿qué quiere decir? si se prueba que hubo un daño si se prueba que el automotor estuvo 30 días para ser reparado ¿cómo lo prueba? con prueba provincial mecánica que el perito indique cuánto tiempo insume la reparación del rodado con presupuesto emitido por el taller que indique los daños y el tiempo que insume la reparación con solamente eso el juez le va a hacer lugar ¿por qué? porque como entino esto es una presunción jurisprudencial nadie compre un auto para tenerlo guardado en el garaje entonces entiende que indefectiblemente por más que yo no lo utilizara para laburar y que no haya demostrado que utilice un taxi si yo me vi privado de utilizar mi vehículo eso indefectiblemente me causó un daño que como tal debe ser resarcido debe ser reparado ¿bien? entonces si yo no demuestro nada no pruebo nada ninguna molestia que me haya ocasionado con estar acreditado el daño y el tiempo que insumió la reparación el juez va a presumir la procedencia de este parcial de este rubro indemnizatorio lo va a fijar obviamente echando mano al 165 es decir lo va a fijar de acuerdo a lo que él considere ¿por qué? porque le reitero es una presunción judicial nadie compra un vehículo un rodado para tenerlo guardado en un garage ¿bien? algo que no les dije yo no abro el chat porque me mareo entre las cámaras del costado del powerpoint no lo abro veo que hay como 52 mensajes los vemos al final o interrúmpanme porque yo no no abro el chat bueno hasta aquí hasta aquí a ver qué hora es 5, 7 y 10 más o menos bien porque le veo más largo lo que debe aprobar la parte actora les reitero entonces ¿qué pesa? ¿qué carga probatoria tiene la parte actora en un proceso de daños por accidente de tránsito? acreditar que hubo un siniestro en el cual participó el demandado y acreditar los rubros indemnizatorios que como les dije algunos por ejemplo gastos médicos de farmacia de traslado privación de uso se pueden presumir los restantes deben ser indefectiblemente probados yo ahora no veo ninguna cámara prendida porque Juan Inturri Carla Valdivieso y Liliana Brunetti tiene las 3 en la cámara apagada o sea que no puedo ver ninguna cara la única que veo es la mía y no es muy agradable pero pero ay me olvidé una cosa más ya voy a decir lo que voy a decir ahora me olvidé una cuestión que eran supuestos particulares muy importante yo les decía al principio cuando les hablaba de la carga de la prueba de acreditar el hecho ¿por qué solamente tengo que acreditar el hecho? porque como es un factor de atribución de tipo objetivo va a ser el demandado que tengan que aprobar la ruptura del anexo causal hay algunos supuestos particulares en los cuales aplica o no este tipo de factor de atribución transporte benévolo ¿qué es el transporte benévolo? se llama transporte de amistad o de cortesía por ejemplo un amigo me lleva hasta un boliche bailable y cuando estamos yendo pasa un semáforo en rojo y se trae un poste y choca ¿yo puedo demandar a mi amigo? sí en este caso hace un tipo de transporte benévolo al igual que en el caso del accidente de tránsito normal con un desconocido el factor de atribución es de tipo objetivo ¿qué quiere decir? yo víctima tengo que demostrar únicamente que se produjo el siniestro la carga de la ruptura del anexo causal pesa sobre el transportista benévolo es decir por mi amigo que conducía segundo supuesto empresa de transportes yo iba dentro de un colectivo el chofer frenó rápidamente y me fui para adelante y me lastimé en este caso yo lo único que tengo que probar es que se produjo el accidente ¿cómo lo pruebo? acompañando el boleto del colectivo y la historia clínica que demostra que yo produzco este siniestro tuve que ir a un hospital probado eso el factor de atribución es de tipo contractual la responsabilidad perdón es de tipo contractual y el factor de atribución es objetivo ¿qué quiere decir? va a ser la empresa de transportes la que debe acreditarlo pero el último supuesto hasta acá no difiere nada de lo que venía diciendo pero el último supuesto que sí modifica el factor de atribución es si yo además de demandar a la empresa de colectivos demando al chofer si yo digo no, este chofer a propósito frenó porque quería que yo me lastime y lo venía haciendo en todas las esquinas bueno, ojo porque si demandan al chofer acá el factor de atribución es de tipo subjetivo y el actor va a tener que probar el dolo o la culpa en el accionar del chofer ¿bien? entonces lo que veníamos hablando el factor de atribución era objetivo un accidente normal en la calle entre dos vehículos o en un caso de transporte benévolo o contra la empresa de transportes en un caso de un accidente cuando frena rápido y me caigo ¿bien? yo lo único que tengo que probar es que el siniestro se produjo después la carga de la prueba se traslada a la parte demandada factor de atribución objetivo él tendrá que decreditar la ruptura del nexo causal salvo que yo también demandara al conductor del colectivo en este caso la responsabilidad del conductor va a ser un factor de atribución de tipo subjetivo dolo o culpa y lo tendrá que probar el actor es una postilla para que lo sepan porque normalmente incluyen a todos y piensan que todo tiene que probar la parte demandada ojo si se le reprocha a título individual la conducta al conductor del colectivo del taxi es factor de atribución subjetivo la carga de la prueba pesa sobre la parte actora y otra cuestión antes de terminar con parte actora que me pareció prudente ahí está el doctor el doctor Molina tomando un trago y fíjense como terminó te tapo un poquito me aparece las cámaras Leo ojo cuando hagan el relato de los hechos porque acá nosotros estamos acostumbrados a un sistema muy adversarial me quiere decir yo estoy acostumbrado a litigar quiero ganar y dejarlo en el piso al demandado y si puedo pisarle la cabeza tengan mucho cuidado cuando hagan un relato de los hechos e invoquen el tema de culpa grave de la alcoholemia de la parte demandada bien porque porque ustedes lo que tienen que demostrar es que se produjo el siniestro no le agreguen IVA porque eso si ustedes dicen si venía borracho o lo que como le quieran decir venía con una alcoholemia altísima puede ser que sea una causal de exclución de cobertura entonces ¿qué quiere decir? van a ganar el pleito su cliente va a tener la sentencia la puede colocar en un cuadro pero pueden correr el riesgo que la compañía aseguradora invoque una esta causal de exclución de cobertura por culpa grave por alcoholemia del asegurado y no responda y ustedes después no tengan de dónde rascarlo doctor Molina para sacarle un peso de manera que van a tener una sentencia favorable pero no van a poder cobrar y siempre tengan en cuenta dos cosas ganar y cobrar no es ganar solo entonces ojo cuando hagan el relato de los hechos no obstante ello ahí traje a colación dos fallos muy interesantes en torno a la culpa grave por alcoholemia que uno es de la corte y otro de la cámara de Mar del Plata él me lo me lo citó el doctor Font que es un funcionario que trabaja conmigo que hoy le comenté lo que iba a decir y me lo mencionó me pareció bueno traer la colación son dos cuestiones en torno a la culpa cuando hay culpa grave por alcoholemia ¿qué es lo que dice la corte? fallo rocoma dice para la sola alcoholemia positiva es decir 0,5 que ustedes saben que es el máximo que pueden tener de alcohol en sangre la sola alcoholemia positiva es decir que me dio 0,8 0,9 no alcanza por sí sola no alcanza por sí sola a configurar una causal de exclusión de cobertura ¿qué quiere decir? no es que la compañía puede venir y decir bueno no el doctor Molina tenía 0,9 entonces no no cubro no, ojo ojo lo que tienen que demostrar la compañía asegurada en este caso es que independientemente del alcohol en sangre que tuviera esa cantidad de alcohol le impedía le impedía conducir efectivamente con pleno dominio subrodado ¿bien? ¿por qué? porque la culpa grave linda con el dolo no es como una simple culpa sino que es lindante al dolo de manera que con el solo alcoholemia positiva no es suficiente dice la corte se tiene que acreditar se tiene que acreditar que efectivamente en este caso puntual ese sujeto al cual le dio alcohol linda positiva no estaba en condiciones de conducir el rodado y esto se analiza caso por caso porque no es lo mismo que yo que no salgo muy seguido tome tres vasos de cerveza probablemente esté medio alterado que leo que sale cuatro veces por semana se tome tres vasos de cerveza y seguramente esté mejor que yo ahora impecable ¿bien? por eso que se analiza en cada caso en concreto de manera que si ustedes como actores el día de mañana les interponen una causal de expulsión de cobertura por la linda positiva sepan que la compañía además de acreditar el alcohol positivo en sangre va a tener que demostrar que efectivamente leo no podía conducir por razones de tiempo ya veo que no voy a llegar hay una sentencia que les recomiendo leer que es del juzgado en civil y comercial número 2 de azul Iglesias con Márquez el doctor Rodrigo Bionda el doctor Rodrigo Bionda yo era secretario en ese momento que justamente nos amparamos en este fallo de la corte para rechazar una causal de expulsión de cobertura y en este caso el demandado estaba en rebeldía ni se había presentado estaba solamente actor y compañía de seguros la compañía invocó la causal de expulsión de cobertura y nosotros echando mano a este fallo dijimos no es verdad está probado que el demandado tenía alcoholismo positivo pero lo que no probaste compañía de seguros es que estaba impedido de conducir que no le permitía conducir bien subrogado y además era un demandado que estaba acostumbrado a tomar alcohol porque los testigos declaraban que tomaban todos los días entonces primer recado que tengan en cuenta cuando arrancan un rato de los hechos ojo con hacer especial énfasis en el tema de la colemia porque eventualmente puede ser que le den letra a la compañía de seguros que es a la postre quien generalmente responde para que invoque una causal de expulsión de cobertura ¿bien? recuerden es ganar y cobrar y el segundo de los supuestos que también está relacionado es que para que tengan en cuenta es que la causal de expulsión de cobertura por culpa grave motivada por alcoholemia únicamente únicamente es oponible si el que conducía era el asegurado ¿qué quiere decir? si el seguro estaba contratado desde el auto de Ullo 208 estaba contratado a nombre de Patricio Grupo pero ese día yo le había prestado el auto al doctor Molina que es el que ocasiona el siniestro y que es a quien le dio alcoholemia positivo la compañía de seguros no va a poder invocar la causal de exclusión de cobertura por la alcoholemia positiva de Leo ¿por qué? porque el asegurado soy yo y la ley de seguros lo que prevé artículo 70 y 114 si no me traiciona la memoria es que la culpa grave es del asegurado no de terceros que hayan guiado el automotor ¿bien? eso está en el fallo Solís con San Cristóbal es un cumplimiento de contrato pero en el cual la compañía entabló una exclusión de cobertura diciendo que conducía el vehículo que era un tercero distinto al asegurado estaba con la alcoholemia positiva que le impedía guiar su vehículo no se pueden extender no se pueden extender las causales de exclusión de cobertura a personas ajenas al asegurado artículo 158 de la ley de seguros si se quieren apartar tiene que ser en beneficio del asegurado no en perjuicio ¿bien? entonces tengan en cuenta como actores esta circunstancia les reitero para hacer relato de los hechos y por si eventualmente la compañía les invoca una causal de expresión de cobertura por culpa grave por la alcoholemia que traje a colación porque es un supuesto muy común además de porque quería subir la foto de mi amigo y molestarlo en clase que lamentablemente no le estoy viendo la cara ahora son cuestiones importantes y a tener en cuenta ahora sí creo creo que terminé parte de actora les decía no puedo ver las caras porque tanto Juan como Mariana de Matos y Carla tienen la cámara apagada y a todo lo demás de las doscientas y pico de personas que veo que están conectadas no les veo la cara pero presumo que deben estar o como el doctor Bernardo Díez con cara seria diciendo que aburrido es esto pero falta poco y mañana es feriado o como el doctor Saldarini durmiendo pero con anteojos por si llegan a aparecer en cámara para que el grupo piense que está despierto o como el doctor Acosta que directamente está dormido y no le importa que yo esté viendo que está dormido o como el doctor Turina que dice que está muy difícil seguir así y ver cómo diablos se sale de esta sesión bueno no se preocupen no les puedo prometer que va a mejorar pero sí les puedo prometer que voy a intentar que sea aún más didáctico que los cuesta hasta ahora pasemos entonces a la segunda de las partes parte demandada quien atropelló al pobre niño que está ahí tirado y va a tener que contestar la posterior demanda que indicen los padres porque el niño es menor de edad entonces ¿qué es lo que tiene que probar la parte demandada en el marco de un proceso de daños y perjuicios por accidente de tránsito? bueno yo les decía que el actor en torno al hecho tiene que probar que se produjo siniestro y nada más y que obviamente interviene el demandado ¿no? ¿qué es lo que tiene que probar el demandado? la mal llamada que por suerte el código civil y comercial ya lo dejó de lado la mal llamada culpa de la víctima ¿por qué mal llamada? porque no importa la culpa como factor de atribución subjetivo lo que importa lo que importa es que el actuar de la víctima o de un tercero por cual el demandado no deba responder o por caso fortuito o fuerza mayor haya ocasionado una fractura una ruptura en el nexo causal pasándolo a criollo que la actuación de la víctima haya sido la causa única y eficiente del daño y que a su vez que a su vez no solo que sea la causa única sino que haya sido esa conducta de la víctima inevitable e imprevisible a ver Patricio bajamelo a un ejemplo ¿cómo sería una ruptura en el nexo causal por la actuación de la víctima? yo estoy conduciendo yo he demandado iba guiando mi vehículo a velocidad reglamentaria a 20 km por hora y la víctima salió de atrás corriendo se me cruzó por delante y lo colisioné ¿fue la causa única del siniestro? sí yo iba en tiempo y forma conduciendo mi vehículo a velocidad reglamentaria con el semáforo en verde ¿fue inevitable e imprevisible? sí yo no pude con mi visión de 180 grados advertir este obstáculo que era la víctima quien apareció de imprevisto ¿bien? ojo ojo sí o sí tiene que ser una causa única puede dar con causas que distribuir responsabilidad pero vamos para que se entienda una causa única y tiene que ser inevitable e imprevisible ¿por qué les digo esto? voy a traer a colación otro fallo de azul Tomasco con Cabrera Tomasco con Cabrera era Cabrera era un conductor un chofer de camión que iba por la ruta de Tandil a azul y Cabrera iba manejando su bicicleta en el mismo sentido ¿era una infracción de tránsito? sí no se puede conducir por bicicleta por ruta ahora ojo ¿qué es lo que demostramos nosotros? ¿estaba en infracción en la parte actora? sí pero no fue inevitable el siniestro porque vos la viste en un día de plena luminosidad vos la viste y como vos si das exceso de velocidad vos tendrías que haberte representado te la podías llevar puesta y evitado el siniestro ¿bien? no fue no fue por más que es un obra indudablemente reprochable de la víctima conducir su bicicleta por una ruta no fue imprevisible no fue inevitable entonces ojo tienen que probar la ruptura del nexo causal no importa la culpa sino que la actuación de la víctima haya sido idónea o de un tercero o de un caso de fuerza mayor haya sido idónea para producir el siniestro y que haya sido inevitable e imprevisible ¿cómo se prueba? pericial mecánica testigos esencialmente son esos dos medios probatorios en torno a los rubros indemnizatorios se prueban de la misma manera en las cuales la actora va a acreditar la procedencia los mismos medios probatorios que les expliqué van a acreditar su improcedencia para la parte demandada no requiere de mayores explicaciones o pautas lo que sí tienen que tener en cuenta es que puede ser que tengan consecuencias para la ponderación de los rubros si la víctima por ejemplo estaba sin cinturón de seguridad eso no va a ser eficiente para no tener por configurar la responsabilidad demandada pero sí va a tener relevancia a la hora de justificar los rubros si yo por ejemplo por la pericial mecánica demuestro que si tenía cinturón de seguridad no iba a salir volando por el parabrisas y no se iba a fracturar el cráneo ¿va a tener incidencia en torno a mi obligación de responder? no pero sí va a tener incidencia a la hora de ponderar la incapacidad sobreviniente falta de casco la falta de casco tenía en motocicleta la parte actora y no tenía casco reglamentario la falta de casco en principio digo en principio porque hay que analizar cada caso en concreto pero en principio la mayoría tampoco sirve para acreditar la ruptura del nexo de causalidad es decir para evitar tener que responder al demandado por el siniestro pero lo que sí puede llegar a tener incidencia es para justipreciar por ejemplo una incapacidad yo demuestro que si hubiese tenido el casco no se hubiesen producido las lesiones que a la postre se le ocasionaron a la víctima bien entonces no sirve tanto para acreditar la mecánica del siniestro pero sí va a ser tomada en cuenta para justipreciar los rubros como prueba la falta de casco esencialmente por testigos o por prueba pericial médica que demuestre que no tuvo por eso tuvo esa lesión falta de carnet de conducir ojo con esto porque los demandados muchas veces piensan que con el solo hecho de acreditar que el actor no tenía carnet habilitante ya queda por demostrado la ruptura del nexo de causalidad no la falta de carnet no es ni más ni menos que una infracción administrativa si es una presunción de impericia es decir si yo presumo que no sabes manejar por eso no tenés carnet pero no exime de probarlo la sola falta de carnet de conducir no conduce a tener por acreditado que esa fue la causa del daño bien no es ni más ni menos que una infracción administrativa que obviamente si es una presunción de impericia pero ojo con tenerlo como como digan como caballito de batalla para acreditar el hecho de la víctima bien no es ni más ni menos que una infracción administrativa que genera genera una presunción de impericia pero es una presunción que deben probarla por otros medios probatorios testigos prueba pericial mecánica etcétera estoy yendo rápido porque se me está ¿Puedo hacer una pregunta? Sí claro Jorge Lina ¿Qué tal? Sí doctor cuando hablamos de no tener el carnet de conducir perdón estoy anotando así hablamos de carnet vencido pero que alguna vez se tuvo o el que nunca lo tuvo te digo por el tema de los chicos que cuando tienen edad que empiezan a manejar que roban el auto a los padres hurtan o no quieren utilizar ¿Me entendés lo que te digo? ¿Hay una diferencia ahí? Sí La Jorgelina ¿No? Sí Excelente pero excelente observación ¿Por qué? De las dos formas no tener carnet o tener el carnet vencido presunción de impericia pero el terreno vencido en realidad es mucho más débil ¿Por qué? Porque es alguien que había demostrado idoneidad para poder conducir un rodado y tiene la falta administrativa que se le haya vencido ¿Bien? Pero en principio el juez va a decir no, no vos sabías manejar por eso tuviste el carnet se te venció porque te olvidaste de ir a renovarlo es una presunción mucho más débil que el nunca haberlo tenido que es lo que pasaría en el caso de los chicos de 17, 18 se puede sacar a partir de los 17 los que lo sacan de 17, 18 es una presunción de impericia mucho mayor el nunca haber tenido carnet de conducir es excelente la observación no se me había ocurrido la verdad si no la habías incluido en mi power es muy muy buena ¿Bien? Las dos van a ser presunción de impericia pero indudablemente el tener un carnet vencido va a ser va a ser infinitamente menor a los efectos probatorios que el nunca haber tenido carnet de conducir ¿Bien? no obstante son las dos presunciones no eximen de acreditar la ruptura anexo causal Perfecto te hice la acotación porque esto se lo debo al doctor Acosta porque en su momento cuando él hizo su presentación acerca de presentación de demanda habló de un caso de una persona que en el momento no tenía perdón si me está escuchando el doctor no tenía el carnet para conducir motos pero lo había tenido entonces estamos ante un escenario totalmente distinto y de ahí me quedó ¿Viste? Me quedó ese tema ahí vendiente Excelente observación y gracias cuando me la introdujo no se me había ocurrido pero excelente observación Muchas gracias No de nada Supuestos particulares me tengo que apurar porque no voy a llegar como siempre me pasa ¿Qué pasa? ¿Por qué les traje colación a esto? Porque estamos en parte demandada Ustedes saben que la transmisión del dominio de un rodado no se configura con la sola tradición es decir yo le vendo el auto a Jorgelina y se lo entrego con eso suficiente ¿Qué pasa? La transmisión del dominio automotor es de tipo constitutiva ¿Cuándo acaece? Cuando opera la transferencia en el registro automotor Ahora bien ¿Qué puede suceder? Como la carga de transferir pasa en cabeza del adquiriente en este caso de la compradora de Jorgelina puede suceder que yo le venda a mi rodado que es Jorgelina choque ¿Y qué pasa? Me van a venir a reclamar a mí ¿Por qué? Porque soy quien figura como titular dominial por ende responsable de seguir por los daños ocasionados por mi rodado Frente a esto para evitar que nos pase que se nos marque la vena en la frente como el muchacho de la foto el legislador ya a fines de la década del 50 previó una posibilidad de eximirle al titular registral que vende un rodado pero cuando no se hizo la transferencia aún para eximirse de responsabilidad civil le permitió realizar lo que llama una declaración unilateral que es inscribir la denuncia de venta en el registro es una declaración unilateral por la cual yo comunico ante el registro automotor que me desprendí de mi vehículo independientemente de que no se haya hecho la transferencia aún esto me permite que si el día de mañana jorgelina choca sin que esté transferido el vehículo yo con el solo con la sola exhibición cuando sea citado a juicio como demandado con la sola exhibición de la denuncia de venta se me va a eximir de responsabilidad bien esto es una pavada ya seguramente todos o la mayoría lo sabían el problema el problema se da cuando no hubo denuncia de venta es decir yo le vendí el auto a jorgelina pero como quedamos con buena relación porque me encantó su acotación en clase entonces quedamos con un buen vínculo no hice denuncia de venta porque me confié y dije si le ocurrió la observación de la licencia de conducir vencida seguramente va a ir la semana que viene y va a transferir bueno jorgelina no lo hizo por el motivo que sea no la hizo y yo no hice denuncia de venta ¿qué pasa? acá en principio yo debería responder y acá hubo contraposición de dos teorías una teoría restrictiva restringida que decía la única manera de acreditar que uno se desprendió de la guarda del rodado por más que no haya habido transferencia dominial es haciendo la denuncia de venta ¿por qué? porque así lo prevé el legislador y esto otorga seguridad jurídica es irrestrictiva por suerte para los confianzudos como Patricio Oropo que le vendió el auto a jorgelina y no hizo denuncia de venta tanto la corte de nación fallo se vale como la corte de provincia fallo copla adhieren a lo que se llama teoría amplia ¿qué quiere decir? si a mí me demandan un proceso judicial como titular dominial del rodado que ocasionó el accidente yo no hice denuncia de venta no importa puedo acreditar haberme desprendido del automotor por testigos por prueba documental si me firmó un recibo etcétera puedo acreditar igualmente que yo ya no era el titular del rodado por más que figure como titular registral ¿bien? ¿por qué es importante que lo sepan? porque si les cae ustedes calculan que son abogados no les va a pasar porque van a hacer siempre la denuncia de venta pero si les cae algún cliente que no la hizo sepan que tanto corte de nación como corte de provincia les permiten les permiten acreditar que se desprendieron del rodado por cualquier tipo de medio probatorio si tienen la denuncia de venta ideal con eso solo es suficiente ¿por qué? porque el artículo 27 del decreto ley 6582 del 58 establece con ese instrumento inscrito en el registro de la propiedad de automotor ya se acredita el desprendimiento del rodado y por ende no son responsables civilmente por los daños y perjuicios que se ocasionen por algún accidente de tránsito pero sepan que si no tuvieran denuncia de venta sus clientes demandados en este proceso judicial podrán demostrarlo por cualquier otro tipo de medio probatorio ¿bien? lo dice la corte de nación lo dice la corte de provincia ¿por qué lo incorpora aquí? porque estamos hablando de lo que tienen que probar el demandado y además porque voy a poner esa foto también que también me gusta otro supuesto particular también avenida si ustedes no conocen bien la norma de tránsito ahora no tenemos tiempo pero si no si estuviéramos en clase presencial lo sometería a debate esto si ustedes no conocen bien la norma de tránsito probablemente si yo preguntara si todos sabemos que quien conduce por la derecha tiene prioridad de paso ¿bien? si yo les digo yo conduzco por la derecha por calle Castelli y viene alguien por avenida independencia ¿quién tiene prioridad de paso? seguramente todos me digan quien conduce por avenida independencia Castelli ahí Martín me dijo Castelli porque Martín lo sabe está tomando mate ¿qué Martín? no te lo he visto bueno lo que dice Martín es correcto pero ojo ¿qué pasó? hasta el año 2009 en la provincia de Buenos Aires como les decía al principio de la clase regía la ley 11.430 que en su artículo 57 preveía que alguna de las causales en las cuales se cedía esta prioridad de paso que tiene quien viene por la derecha era cuando el otro vehículo conducía por avenida fenomenal no había ningún problema con la 11.430 no había ningún inconveniente era muy sencillo el problema se suscitó a partir del año 2009 ¿por qué? porque yo les decía que a partir del año 2009 la provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de tránsito nacional la 24.449 y esta ley cuando habla de la prioridad de paso que circula por la derecha y de las excepciones en las cuales se pierde la prioridad de paso no enumera la avenida no enumera la avenida entonces fallo rearte de la corte se ha reeditado en otros varios siguientes ojo quien circula por avenida no tiene prioridad de paso ¿por qué no tiene prioridad de paso? porque no está incluido no está incluida perdón dentro de las excepciones que prevé el artículo 41 de la 24.449 no obstante ello no se alarmen ¿por qué? porque independientemente de quien cuenta con la prioridad de paso los jueces no son ajenos a la realidad y por eso le cité fallos a líneas que también es la corte que es anterior al cambio de ley el fallo ese de ahí abajo que les recomiendo leer de la sala segunda un voto del doctor Galdós actualmente está jubilado pero que en eminencia en temas de responsabilidad civil López con Esperati ¿qué es lo que dice? a ver veamos es cierto es cierto que quien conduce con avenida no tiene prioridad de paso si el otro venía por la derecha yo no desconezco el texto legal el artículo 41 pero también también hay que ponderar otras cuestiones algunas de la ley de tránsito artículo 39 ¿qué dice el artículo 39? que todo aquel que llegue a una encrucijada es decir un cruce entre arterias debe disminuir su velocidad de manera de no perder el completo dominio del rodado primer artículo que tenemos que tomar en cuenta segundo artículo que tenemos que tomar en cuenta velocidad precautoria hay que conducir a una velocidad dentro de los límites obviamente que prevé la ley pero a su vez que me permita tener el completo dominio del rodado y tercer artículo el 64 que es el que establece que uno debe circular uno debe circular siempre siempre evitando daños evitando ocasionar daños y lo que le agrega el doctor Galdós es muy muy interesante que él dice además de esto además de esto en el en el imaginario no sino que es una creencia popular es que todos los que circulan por avenida tienen prioridad de paso y esta creencia que tiene la sociedad toda no solo no puede ser dejada de lado sino que ni siquiera es descabellada ¿por qué? porque fíjense que las avenidas hay mayor tránsito vehicular normalmente son doble mano la velocidad permitida es mayor que en Laguna Calle por ende que es lo que estableció la sala 2 de azul en este fallo lo decía la corte en Salinas en el 2005 independientemente de que actualmente quien conduce por avenida no tiene prioridad de paso es decir no cede frente a quien conduce por la derecha también hay que analizar en contexto las restantes precauciones que hay que tener cuando uno transita con un vehículo y a su vez que en la creencia de la sociedad toda incluso nosotros que somos abogados quien guía por avenida se considera con prioridad ¿por qué? porque hasta puede conducir por una velocidad mayor y es una vía con mayor tránsito ¿bien? por eso más allá de que actualmente no haya esto se lo traje a colación porque se les puede dar en un proceso judicial más allá de que doctrina legal fallo de rearte la conducción por avenida no es una excepción a la prioridad de paso ¿por qué? porque no está en el artículo 41 hay que analizar el caso en concreto y no soslayar esto que les digo que es una vía de mayor jerarquía que se puede conducir a mayor velocidad que normalmente son de doble tránsito que tienen mayor dimensión etcétera todas cuestiones que me pareció oportuno traer a colación por si se les presentan en juicio ahora sí si no tenían la cara de Bernardo o de Juan tienen la cara de Martín ahora que está con el mate diciendo callate un poco Patricio por favor ya no te aguanto más bueno Martín tranquilo que faltan ah no 20 minutos bueno bastante bien bastante bien creo que presencial hubiese sido peor todavía sé que los tengo agobiados pero presten atención porque todavía todavía se toca la tercera parte que es el rol del juez en el periodo probatorio bien hasta ahora vimos rol del actor en la demanda probar que se produjo el siniestro probar los rubros salvo un par que se presume rol del demandado probar la ruptura del nexo causal es decir que el hecho de la víctima de un tercero por el cual no debe responder caso fortuito fuerza mayor rompan esa relación de causalidad entre el obrante jurídico y el daño no importa la culpa mal llamada culpa de la víctima actualmente en el Código Civil Comercial se borró ese concepto es más claro que a su vez debe acreditar la parte demandada bueno cuestionar la procedencia de esos rubros indemnizatorios tengan en cuenta el tema de falta de casco falta de cinturón de seguridad falta de carne habilitante este último por ahí dejándolo de lado pero los primeros no sirven para acreditar la mecánica del hecho pero sí pueden ser tomados en cuenta para disminuir la procedencia de los rubros ejemplo incapacidad sobreviniente bien y llegamos al tercer rol la tercera y última parte de esta charla que es el rol del juez ¿por qué pongo plan de realidad en los procesos civiles y comerciales? porque a partir del primero de agosto del año 2016 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en forma conjunta con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires idean un plan de generalización de la oralidad para todos los procesos de conocimiento entre ellos obviamente los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito actualmente la mayor parte de los jueces de la provincia han adherido en forma voluntaria a este plan de oralidad ¿por qué les digo en forma voluntaria? porque no es obligatorio en el proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial ya sí está incluido en forma obligatoria pero hasta tanto vea la luz no deja de ser voluntario sin perjuicio de ello como les decía recién la mayor parte de los jueces de la provincia han adherido en forma voluntaria lo aplican en Maratrata creo que son 14 de los 16 juzgados o 13 de los 16 juzgados aplican en plan de oralidad que esencialmente esencialmente se aplica en el periodo probatorio por eso lo traje con relación aquí solamente se aplica en la oralidad cuando se aprueben las actuaciones no es para etapa postulatoria ¿por qué? porque se entiende que la etapa postulatoria con presión del escrito de demanda con presión del escrito de contestación requieren de una mayor profundidad por ende se hacen por escrito mayor pausa mayor detenimiento la parte probatoria ya sí el legislador ha decidido que se realiza en forma oral la parte de la sentencia definitiva en forma escrita sin perjuicio de lo cual algunos jueces de la provincia ya han dictado sentencia en forma oral algunos jueces civiles pero esencialmente el plan de oralidad lo que prevé es oralidad para la parte probatoria ¿qué es lo que se busca? ¿qué es lo que buscamos? el Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte esencialmente tres cuestiones primero aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales ¿cómo se aumenta? esto voy a decirlo rápido porque sé el marco de esta charla esencialmente garantizando el principio de inmediación ¿cómo se garantiza la inmediación? que las partes le conozcan la cara del juez antes con el proceso escriturario rara vez el actor y el demandado conocían al juez ¿por qué? porque el juez no asistía a las audiencias salvo que se lo pidieran de forma expresa con la oralidad lo que se buscó es garantizar la inmediación es decir que el juez vea las partes de sus abogados le permite a las partes descargarse entonces el primer objetivo aumentar la calidad de las decisiones segundo objetivo reducir los plazos del proceso de conocimiento estadísticamente los procesos de conocimiento la parte más lenta la de mayor duración es la probatoria era la probatoria por ende el juez controlando la duración del periodo probatorio a través de la oralidad reduce los plazos totales de un proceso y el tercero aumentar la satisfacción del ciudadano en la justicia civil cuando me ha tocado dar charlas específicamente de este tema hago un breve desarrollo social de cuál es la concepción que tiene la gente previo a ingresar a los tribunales judiciales que hoy por motivos de tiempo lo voy a omitir a drede pero les puedo asegurar que ha aumentado la satisfacción porque a la gente le gusta que lo escuche le gusta ver de la cara a quien a la postre va a resolver sus conflictos de manera que las tasas de aceptación de satisfacción de la oralidad a partir del 2016 hasta acá han sido muy elevadas dicho por encuestas hechas por el Ministerio de Justicia y no por mí ¿Qué es lo que hace el juez en la tabla probatoria? Ustedes saben que cuando existan hechos conducentes y controvertidos el juez lo que tiene que hacer es abrir la prueba esto lo han visto en Proceso Civil la tienen recontra sabido ¿Qué es lo que hace el juez además de abrir la prueba? Fijar una audiencia que se llama audiencia preliminar audiencia preliminar en las cuales el juez tiene varias funciones la primera al comenzar la audiencia es si existe algún tipo de defecto por aplicación del artículo 34 inciso 5 apartado B que es el que le permite al juez evitar eventuales nulidades sanearlo si hubo un traslado que no se corrió si alguna integración de audiencia errónea lo que se pueda sanear ni bien se comienza la audiencia preliminar se sanea la segunda de las funciones que tiene el juez es quizás la más interesante es la de intentar conciliar es decir intentar que haya una autocomposición del conflicto por parte de las partes siempre cuando también reitero me ha tocado dar este tema les digo que el juez siempre tiene una hipótesis de máxima que es extinguir el conflicto en forma total intentar una conciliación de todos los puntos discutidos o debatidos en el proceso una hipótesis intermedia que implica bueno reclamar cinco rubros nos ponemos de acuerdo en tres y los otros dos los seguimos discutiendo y los probamos es decir conciliar en forma parcial y una hipótesis de mínima que es ante la frustración de una conciliación es dejar abierta la instancia de diálogo es decir podemos llegar a conciliar o a transar si es sin presencia del juez más adelante y proveemos los medios probatorios propuestas conciliatorias cuando se instauró este plan de realidad una de las mayores críticas que tenía es que decían que si los jueces efectuaban propuestas conciliatorias estarían prejuzgando bueno no el artículo 36 le permite al juez proponer fórmulas conciliatorias pero a su vez nunca podría entender esto ya lo dice la corte de provincia nunca podría entenderse que está prejuzgando porque en realidad estamos en un estado primigenio del proceso ¿qué quiere decir? todavía no se produjeron los medios probatorios el juez puede tranquilamente cambiar de opinión al momento de quitar sentencia por ende el yo yo juez proponer una fórmula conciliatoria no me deja atado ¿por qué? porque la producción de pruebas luego puede hacer cambiar de opinión de manera que esto ya está recontraescrito no hay prejuzgamiento si el juez introduce propuestas conciliatorias ¿bien? lo que sí es muy interesante es si ya hubo sentencia en sede penal ustedes saben que en los casos de responsabilidad objetiva configuran en las excepciones ustedes saben el juez civil indefectiblemente transitan la causa penal y la causa civil transitan en forma concomitante pero como regla general el juez civil no puede dictar sentencia hasta tanto no haya pronunciamiento definitivo en sede penal esa es la regla general hay tres excepciones una de ellas es que el supuesto debatido sea un supuesto de responsabilidad objetiva accidente de tránsito ¿qué les quiero decir con esto? el juez civil podría dictar sentencia aún estando pendiente de resolución el proceso penal no obstante ello es muy interesante a los efectos conciliatorios sobre todo que ya haya sentencia en sede penal ¿por qué? porque esta es una herramienta que le permite al juez eliminar algunas cuestiones debatidas el hecho acaeció si ya está por 11 de penal yo no me puedo apartar el juez civil no se puede apartar Martín fue el que ocasionó el siniestro si la autoría no se puede discutir ya está aprobado esto esta sentencia de sede penal me permite tener acreditadas algunas cuestiones me permite zanjar algunos de los hechos debatidos en el pleito por eso por eso es de buena práctica es de buena práctica pedir previo a la audiencia preliminar copias certificadas de la causa penal para ver si hubo sentencia esto permite o favorece al juez la posibilidad de conciliar ¿bien? tercera de las funciones que puede cumplir el juez esto en realidad hay que distinguir y yo también explico porque el protocolo el protocolo de la realidad lo que dice es que si no se logra conciliar en la audiencia preliminar el juez ahí debe abrir a prueba yo cuando lo he explicado y la mayor parte de los jueces lo aplican es que en realidad es conveniente independientemente de lo que diga el protocolo no deja de ser una herramienta que no ata al juez el juez puede apartarse obviamente es mejor abrir a prueba antes de la audiencia preliminar ¿por qué? porque en procesos sumarios no hay problema porque ustedes saben que los medios probatorios se ofrecen con los escritos constitutivos con demanda y contestación pero en el caso de procesos ordinarios la prueba documental se acompaña con los escritos liminares pero el resto de los medios probatorios se ofrecen en una oportunidad posterior que es dentro de los 10 días de firme el auto de apertura a prueba si yo juez abriera a prueba en el momento de la audiencia en el momento de la audiencia tendría dos alternativas decirle a las partes ofrezcan la prueba ahora o suspenderla dejarles que pase el plazo que prevé el código cuando ofrezcan prueba tienen que volver a llamar a audiencia preliminar que creo yo que si decidiéramos tomar esta alternativa de abrir a prueba en el marco de la audiencia preliminar esto es lo que deberían hacer ¿por qué? porque de la otra manera estarían cercenando un plazo que prevé el código a la parte para ofrecer prueba el obligarlo a ofrecer prueba en el acto de audiencia si fuera un proceso ordinario les estaría cercenando una facultad que tienen que es la de ofrecerla en el momento que prevé el código que es dentro de los 10 días de firme el auto de apertura a prueba por ende por ende es de buena práctica a mi entender abrir a prueba y fijar la audiencia preliminar en un lapso prudencial que en el caso de ser un proceso ordinario les permita ofrecer los medios probatorios en el caso apuntó al accidente de tránsito tramitan por vía sumaria pero como la parte actora también lo tienen que saber tiene la facultad de renunciar a la vía sumaria en pos de la ordinaria podría suscitarse un caso de accidente de tránsito que tramite por vía ordinaria por ende sería mejor que el juez decrete la apertura a prueba antes de la audiencia preliminar para permitir que las partes ofrezcan los medios probatorios en el plazo legal dentro de los 10 días de firme el auto de apertura a prueba y que celebremos la audiencia preliminar con todos los medios probatorios ofrecidos y oposiciones es que hubo sustanciado que se resuelven en la audiencia ¿bien? por eso que les digo oportunidad y conveniencia el protocolo lo que dice es que hay que abrir a prueba ahí gran parte de los jueces abre una prueba antes fijan la audiencia preliminar antes cuarta función que tiene el juez esto creo que es uno de los puntos que pusieron en el flyer de la parte de prueba fijación del objeto probatorio acá el juez establece qué hechos va a ser necesario probar ¿bien? de acá hay que distinguir si el juez echara mano a fuentes de prueba que no fueron incorporadas por las partes como bien dice el doctor Turina lo que podrían hacer tanto actora como demandada es plantear una revocatoria ¿por qué? porque la regla que prevé el artículo 377 que es que no se puede en Provincia de Buenos Aires dice irrecurrible en Nación dice inapelable no se puede recurrir toda aquella medida de producción sustanciación o denegación si irrecurrible acá no aplica ¿por qué? porque estamos hablando de la fijación de los hechos ¿bien? entonces si el juez les incorporara alguna fuente de prueba que no fue mencionada por las partes en los escritos de demanda y consultación podrían plantear una revocatoria ¿bien? y si a su vez yo les puse apelación también porque si a su vez el juez el juez omitiera algún hecho que para actor o demandado debiera ser motivo de prueba ustedes podrían apelar ¿por qué? porque esto no es sobre denegación producción o sustanciación de medios probatorios que es donde rige la inapelabilidad en Nación y recurriría en Provincia sino es de la fijación del objeto a probar ¿bien? entonces les reitero si el juez introduce cuando dice bueno vamos a aprobar esto estos hechos ahí me dice introduce alguna fuente que no fue incluida no fue mencionada en los sujetos postulatorios como él está prohibido averiguar las fuentes por fuera del proceso revocatoria ¿bien? revocatoria si el juez omitiera algún hecho que ustedes actor o demandado entienden debe ser probado debe ser probado pueden apelarlo ¿por qué? es apelable porque en realidad esto no es sobre materia probatoria sino sobre la fijación de los hechos que a la postre serán probados ¿bien? eso es importante que lo tengan en cuenta normalmente los jueces por amplitud probatoria como esto se charla en la audiencia incorporan todos los hechos que las partes entienden que se deben probar y hay amplitud probatoria ¿bien? pero si les llegara a suceder en el marco de alguna audiencia preliminar sepan que pueden contar con esto acto seguido va a proveer los medios probatorios lo que se busca también es la figura de los contratos procesales que no son ni más ni menos que acuerdos entre actor mandado y con intervención del juez en torno a la forma de producir cada uno de los medios probatorios y van a fijar una audiencia de vista de causa que en principio no debe ser en un plazo mayor a los 90 días de celebrar la audiencia preliminar digo en principio porque esta es la pauta orientativa que establece el plan de oralidad pero las partes o el juez se pueden apartar sin ningún inconveniente ¿bien? algunas cuestiones en torno a medios probatorios que tienen en cuenta los jueces en torno a prueba informativa normalmente rige el principio de amplitud probatoria salvo que sea manifiestamente inconducente se permiten el libramiento de informes pero hay un supuesto muy particular que es cuando normalmente el demandado le desconoce la licencia de conducir a la parte actora para evitar el pedido de informes a la autoridad de aplicación lo que se hace es se le ordena exhibir la licencia en el marco de la audiencia la parte demandada la reconoce y se tiene por desistida una particularidad para traer a colación de prueba informativa de prueba pericial de prueba pericial el juez además de examinar cada uno de los puntos de pericia puede ordenar reformular y puede incorporar puntos de pericia lo que no podría ser a mi juicio porque estaría violando la igualdad entre las partes es si por ejemplo lo que les decía hoy reclamaron pérdida de valor venal pero omitieron al ofrecer la prueba pericial mecánica preguntar si hubo pérdida de valor venal el juez a mi criterio no debería incluirlo como punto de pericia porque ahí estaría alterando la igualdad entre las partes bien no obstante ello tiene la facultad de incluir los puntos de pericia que estén pertinentes bien eso no quiere decir que tenga que hacer abuso de sus facultades y lo que sí es muy importante muy importante sobre todo para el demandado o la aseguradora es que si alguna de las partes ofrece una pericia de las cuales a la contraria le parezca que es manifiestamente improcedente o inconducente manifestar el desinterés a ver si es un accidente de tránsito que es lo que estamos hablando aquí y Martín le ofrece una pericia en arquitectura de su departamento es manifiestamente improcedente porque no tiene nada que ver con el litigio yo me podría oponer o bien podría manifestar mi desinterés y el juez al momento de dictar sentencia que ustedes saben que la prueba pericial es la única el único medio probatorio que el juez está obligado a mencionar en los considerando de la sentencia los demás medios probatorios los va a valorar pero no necesariamente los tiene que volcar en la sentencia las pruebas periciales sí es obligatorio si el juez si el juez no tomara en cuenta ese medio probatorio para la resolución del litigio la prueba pericial en arquitectura la parte que manifestó desinterés aún cuando resulte perdidosa se exime a donar las costas y rogadas por esa pericia es decir pasándole el limpio me condenan a mí por el accidente de tránsito por haberlo atropellado a Martín perfecto Martín había ofrecido una prueba pericial en arquitectura yo manifesté desinterés porque me parecía que era manifiestamente inconducente el juez la jueza Jorgerina no obstante ello dijo no bueno que se produzca igual no tengo ganas de enroscarme discutiendo en la audiencia criminal que se produzca igual perdón Jorgerina pero la tengo inmediatamente abajo de mi cara se produjo pero al dictar sentencia dijo no la verdad que sí no servía para nada en este caso pero Patricio perdió en este caso yo debería afrontar el importe de condena las costas pero no tendré que abonar las irrogadas por esa progresión en arquitectura ¿por qué? porque manifesté mi desinterés esta herramienta es muy importante muy importante manifestar el desinterés en la producción de una prueba pericial que ustedes consideren que es completamente innecesaria para la dilucidación del litigio testimonial y confesional ojo ¿por qué? porque en el marco de la audiencia preliminar el juez le va a preguntar ¿qué quieren probar con cada uno de estos testigos que ofrecieron? ¿qué es? ¿un testigo presencial del siniestro? ¿es para acreditar algún rubro porque es compañero de trabajo? ¿o algún conocido? si asumen o no la carga va a hacerlo comparecer ojo con asumir la carga porque asumen la carga va a hacerlo comparecer y después no viene sin causa justificada es un supuesto de caducidad probatoria concentración de todos los testigos para un mismo día se toman todas las testimonias en la audiencia de vista de causa y se le aclara se le aclara a las partes que los testigos van a ser interrogados en forma libre ¿para qué es esto? para que si ustedes van a ofrecer a algún testigo que no sea alguien que efectivamente vio el siniestro que pueda dar fe tengan cuidado porque casi la totalidad de los jueces por lo menos en Mar del Plata interrogan en forma libre entonces lo pueden hacer pisar el palito ¿bien? y otra cuestión que también se hace saber en la solución de posiciones más llamada confesional es declaración de parte en realidad la confesión es una consecuencia que puede darse o no pero nuestro código lo prevé como prueba confesional o de la solución de posiciones el juez también les aclara que va a interrogar en forma libre a las partes por eso es que en el 99% de los casos las partes la desisten ¿bien? pero si no lo desisten tengan en cuenta tengan en cuenta que en la audiencia de vista de causa el juez puede interrogar a las partes en forma libre ¿bien? entonces si su cliente no es muy hábil para mentir por la duda déjenlo afuera y lo último ¿sí? me quedan 6 minutos re bien y lo último y lo último y después ya dejamos el espacio abierto a preguntas o lo que quieran es la audiencia de vista de causa que les decía esta segunda audiencia segunda audiencia que se desarrolla durante el periodo probatorio en un proceso de conocimiento en cuyo interín es decir entre la audiencia preliminar y la vista de causa la idea es que se produzcan la totalidad de los medios probatorios a excepción de dos la absolución de posiciones y la prueba testimonial que van a ser llevadas a cabo en la audiencia de vista de causa en donde también se van a evacuar eventuales pedidos de explicaciones que hayan sido efectuados a los peritos que hayan dictaminado una anterioridad ¿bien? entonces la idea del corte es que entre las dos audiencias no pasa un lapso mayor a 90 días no obstante ello el juez puede celebrar a un plazo menor o mayor de acuerdo a las circunstancias propias del proceso de conocimiento que se trate a diferencia de esta audiencia preliminar esta si va a ser videograbada la preliminar que no lo dije no se graba porque la idea es que haya un ámbito de confidencialidad entre partes y juez para debatir sin quedar mejor o peor parados que lo que estaba antes de la audiencia ¿bien? para intentar arreglar una conciliación esta segunda audiencia vista de causa el juez también va a intentar una nueva conciliación no se va a grabar esa parte conciliatoria si se frustra va a accionar los mecanismos de videograbación y ahí sí va a proceder a tomar las pruebas de absolución de posiciones testimoniales y eventualmente si hubo pedido de explicaciones a los peritos ¿cuáles son los beneficios que da videograbar las audiencias? para el juez imagínense que los jueces por lo menos en Mar del Plata toman un promedio de 14 o 15 audiencias por semana o más entonces es imposible que al momento de sentenciar se acuerden de lo que declararon los testigos o de lo que declararon las partes al absolver posiciones por ende la videograbación le permite reeditar lo que sucedió analizar el lenguaje gestual y también tiene un beneficio para eventuales recursos cámara o corte quienes pueden analizar el lenguaje gestual de los testigos o de las partes por eso es que se videograva esta audiencia de vista de causa a diferencia de la preliminar que es completamente sin videograbación solamente se deja plasmado en un acto escrito lo que se acuerde ¿bien? una vez terminada la audiencia de vista de causa se analizan que medios probatorios se encuentran pendientes de producción y en su caso se decretan caducidades objetivas no voy a explicar todos los supuestos de caducidad porque son varios y lo deben saber seguramente o bien dejan parados a las partes que no tienen medios probatorios pendientes la posibilidad de acusar la negligencia a la contraria si es que ella sí tiene medios pendientes y ha sido decidiosa en su producción terminada la parte probatoria se alega si es un ordinario y si no se llama autos para sentencia se dicta sentencia y la parte más jugosa cuando queda firme se regulan los honorarios bien bueno gente hasta aquí creo que evacué más o menos a grandes rasgos con tres minutos de handicap más o menos a grandes rasgos lo que tiene que hacer la parte actora lo que tiene que hacer la parte demandada y el rol que ocupa el juez en el marco del periodo probatorio en un año sin perjuicios por accidente de tránsito si quieren saber más sobre prueba ahí les puse cuatro obras son clásicas pero muy buenas sobre todo me permito recomendar la del doctor Cuadri si ven ahí detrás esos dos tomos rojos la prueba en el proceso civil y comercial de Avelio Perrot del año 2011 ese libro es extraordinario porque analiza todos los códigos provinciales y en detenimiento y con profundidad es muy bueno y a pesar de ser del año 2011 tiene una gran actualidad en materia de rubros extraje bastante los restantes de Kilmanovic Arasi Falcón también son muy muy buenos y hasta aquí es todo ahí les dejo mi correo electrónico patricio.gropo arroba gmail.com voy a dejar de compartir pantallas Martín que en clase preguntaba muchísimo y acá veo que también sigue la misma línea me hace las preguntas pertinentes y veo que en el chat hay más de 99 mensajes que no lo voy a abrir porque quizás ya hace insultos entonces prefiero no leernos muchos son halagos muchos son halagos muchos son halagos ¿sí? ¿sí? ¿sí lo que leen? 90% ah ¿como instrumento privado no firmado? Martín sí que hace muy buena la clase te quería hacer dos preguntas sobre lo que habías dicho durante la exposición más concretamente en la parte de lo que debe probar la parte actora hiciste referencia a lo que es la prueba del Street View de Google Maps ¿sí? mi pregunta es ¿qué tan conveniente es acompañar eso como prueba? porque es también conocido que las imágenes del Street View muchas veces están desactualizadas y hay muchas calles que no se ven por ejemplo no sé donde está la casa de mi mamá hay un terreno valido en el Street View y otra prueba es cuando el tema de la privación de uso y hubo que recurrir a medios alternativos vos dijiste que una de las pruebas que podías agregar era el boleto de colectivo hoy no hay más boleto de colectivo el sistema sube salvo el 221 acá en Mar del Plata en ese caso ¿qué prueba recomiendas que ofrezcamos? por ejemplo un oficio al Ministerio de Transporte una informativa para que nos dé los los consumos de la tarjeta sube no sé muy bien cómo es bien respecto a Street View de Google Maps son como bien dijo Martín son ya imágenes pretéritas que son ya figuran en la base de datos de Google ¿qué es lo que hizo Google? tiene como autitos con cámaras que va filmando por todo el mundo está esto que yo formo parte de un proyecto de investigación en la Católica de la Plata que habla de la intimidad y cuestionamos un poco esto porque por ejemplo hay fotos de la puerta de la casa de mi mamá y mi mamá no prestó el consentimiento de manera que es bastante reprochable en torno a la privacidad de datos lo que hizo Google independientemente de eso lo que preguntaba Martín es cierto que hay algunos lugares que no están registrados que no están registrados por Street View el centro por ejemplo sí pero la periferia de Mar del Plata posiblemente no no deja de ser una prueba complementaria pueden si no está como en el caso de tu mamá Martín lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer ofrecer es dentro de la prueba pericial mecánica que se constituya el perito o que analice la causa penal donde cuál va a estar la denuncia de siniestro el acta policial si es juega o acta de choque o bien pedirle al juez como reconocimiento judicial que él se apersone y vea cómo es la circulación entre arterias yo incorporé lo de Google Maps porque es algo relativamente novedoso digo relativamente porque el fallo que les decía Fleitas del año 2019 en la sala segunda de la Cámara de Morón ya lo aplica hace tiempo y porque además le permite a los jueces que están abarrotados de audiencias y de trabajo evitar tener que hacer reconocimientos judiciales pero si eventualmente no estuviera registrado como es el caso que vos planteabas reconocimiento judicial tranquilamente o prueba pericial mecánica uno de los puntos de perisa pedirle al perito que diga cómo es la circulación las calles o si hay constancias en la causa penal o algún otro tipo de prueba documental o prueba testimonial en relación a la privación de uso es cierto que ahora no hay tickets pero yo hace bastante no me tomo colectivo de decir la verdad por eso ni se me ocurrió no se me planteó pero sí a la empresa de transportes que calculo que cuando pasa una tarjeta magnética debe haber registrado quién adquirió ese boleto calculo que con algún tipo de pericia informática sobre la tarjeta también se debe poder arribar a si hubo algún viaje en esa fecha no sé si pidiendo un informe al Ministerio de Transporte hasta ahí no sé yo creo que lo que haría para demostrar sería Matías dice que sí yo lo que haría para demostrar sería pedirle como prueba documental en poder de la demandada de la compañía de la empresa de transportes que acompañe el detalle de todos los usuarios que viajaron ese día y ahí supongo que va a salir porque la tarjeta magnética deja registrado el nombre y quién pagó eso es movida y si no como prueba pericial informática que me auditen que me pericien perdón la tarjeta sube yo creo que de esa manera varía pero bueno estoy pensando ahora porque ya te digo me quedé en cuando el boleto era papel sí incluso perdón con ese tema hay todo un tema que viste que cuando alguien sube con la tarjeta que no tiene saldo los choferes no dejan que suba con la tarjeta de otra persona porque viene todo ese tema ahí compañeros en el chat lo pusieron que vos registrás la tarjeta y te marca todos los movimientos que tu tarjeta tiene por eso los choferes explícitamente cuando alguien quiere subir y algún pasajero quiere prestar la tarjeta le dicen no, no, no si no se bajan en la misma parada no por los problemas que tiene tener registrado un viaje una persona el cual él no ha realizado o que se bajó antes ese tema y me voy a poner pesada sigo yo con el tema de la licencia de conducir no quiero porque mi bella criatura menor de 29 años me enteré que estuvo todo un lapso de tiempo conduciendo porque tenía estaba tranquilo porque tenía la tarjeta perdón el carnet de conducir viste emitido en mi Argentina y él había extraviado su carnet material cuando fue a hacer la renovación vino todo un tema porque ahí consultó y evidentemente no se puede conducir si no me equivoco en mi Argentina sale la leyenda por más que a vos te aparezca la leyenda vigente el carnet de conducir tenés que tener materialmente el carnet en plástico ahora me refiero estoy reiterativa lo que sí es importante tener en cuenta en torno a la falta de licencia o licencia vencida lo que sea que no deja de ser una presunción no es prueba concluyente en torno a lo que buscamos acá que es la ruptura del nexo causal que es la actuación idónea de la víctima para ocasionar el daño siempre tengan en cuenta eso lo que tiene que probar la demandada es que la actuación de la víctima fue la causa única de producción del daño y que fue inevitable e imprevisible el solo hecho de no tener carnet de conducir aunque tenga 14 años van a responder los padres obviamente civilmente aunque tenga 14 años no deja de ser una presunción de impericia eso no acredita por sí solo la factura del nexo causal porque puede ser una persona de 15 años que sea hija de de un piloto de fórmula 1 y seguramente maneje mejor que nosotros porque lo pusieron arriba de un auto a los 9 entonces va a ser una presunción de impericia sí pero ese chico después va a poder demostrar el padre cuando era que manejaba mejor que nosotros que pasamos hace un rato largo la mayoría de edad ¿bien? no deja de ser una presunción de impericia ¿por qué les traje a colación todas estas cuestiones? porque como ven yo lo hago siempre pero los que no me conocen siempre me voy por las ramas y tiro cosas que no tienen nada que ver con mi tema pero que sí me parece que pueden ser de utilidad falta de carnet falta de casco el tema de las avenidas el tema de la culpa grave por alcoholemia que en realidad porque quería poner la foto de Leo tenía ganas de mi amigo tenía muchas ganas de poner la foto entonces digo ¿cómo lo encuadro? y sí fenomenal pero no es muy importante eso para el relato de los hechos ojo con querer matarlo a la parte de mandar y ganarlo sí o sí porque ustedes recuerden tienen que ganar y cobrar ¿bien? y si la compañía asegura ahora les interpone a causar la exclusión de cobertura sepan que además de probar la alcoholemia positiva tienen que probar que el doctor Molina que sale 6 veces por semana o 5 ahora está más tranquilo está saliendo 5 nada más no estaba en condiciones de conducir a Robert Tematelio lo que va a hacer cuando él en la charla administrativa creo que me la va a devolver y sí Roberto se me ríe Ana también Oscar también tendría que haber molestado más a los anteriores cosas que ya no tengan la posibilidad de contrarrestarlos estuve mal ahí me he buscado algo de Acosta y de Turino pero bueno le hago una pregunta doctor siguiendo lo que dice Jorgelina también comprenden el caso del carnet de conducir cuando hay falta de categoría es decir yo conduzco un auto particular y estoy conduciendo un colectivo o una ambulancia que requiere otro tipo de requisitos en cuanto al poder habilitarlo para manejar la conducción excelente excelente observación sobre todo para el caso de que miren que yo les decía que si yo demanda al chofer del transporte de la empresa de transportes ahí es el título de factor de atribución es subjetivo es el título de culpa ¿qué pasa? ¿qué toqué? ¿estoy en pantalla todavía? no sé qué toqué eso me pasa por poner los aplausos yo les decía que si yo demando al conductor de la empresa de transportes el factor de atribución es subjetivo es decir tengo que demostrar la culpa o el dolo del conductor en ese caso en ese caso ustedes sepan que el deber de seguridad que tiene un conductor profesional de un taxi o de un colectivo es muchísimo mayor que el que tiene un ciudadano común como nosotros o salvo que alguno de ustedes sea chofer ¿bien? por ende para analizar el factor de atribución subjetivo si el chofer de colectivo no tenía carnet habilitante seguramente el juez lo condene o tenga por demostrar la culpa ¿por qué? porque el deber de conducir con prudencia es mucho mayor que el exigido para el conductor de un rodado particular es excelente la aclaración Oscar sobre todo para este tipo de casos cuando se demande al chofer de un taxi o de un colectivo que sí o sí tiene que tener un carnet especial habilitante si no lo tuviera seguramente yo sea ponderado por el juez para condenarlo tomando en cuenta el factor de atribución subjetivo por culpa en este caso ¿bien? es muy muy bueno me voy a robar para la charla que tenga que dar de esto gracias gracias ¿qué más? estoy muy contento porque terminé en término no puedo creer para que Micaela no me reeste nunca termino pero muy feliz tuve que correr un poco pero contento ¿qué más? Silvina que se me está tapando la boca no sé para reírse o para el bostezo era para reírse joya ¿alguno más? Leonardo dice es el caso del trader remolque no sé bien cómo es la pregunta a ver desmutea el micrófono Leonardo porque no entiendo no se anima a hablar ¿Leonardo no quiere? si me anima a hablar yo Leonardo puede hablar cualquiera no sé bien qué es lo del trader remolque no sé bien cómo va no sé cómo van encuadrados si no lo contestaría quizá no sé para respuesta pero no sé cómo viene encuadrado bueno algo más los mensajes de arriba no los leí así que si había alguna pregunta arriba redítenla yo creo que se debe referir a cuando el siniestro se produce con un vehículo que traslada un trailer cuando no están patentados o no están asegurados me imagino que debe referirse a eso pero es más o menos lo mismo y no está patentado o asegurado también es una falta administrativa no tiene consecuencias en torno al reproche civil lo que sí va a tener relevancia es en torno a lo que yo le decía que cuando le expliqué lo de lo de la avenida tienen que además de conducir respetando la prioridad de paso ustedes tienen que cumplir con varios artículos el 39 50 64 que son el evitar causar daños el conducir con prudencia a velocidad reglamentaria si uno está conduciendo con un trailer con un remolque indefectiblemente va a tener que ir conduciendo a una velocidad sensiblemente menor a la que haría en caso de no tenerlo ¿por qué? porque es mucho más riesgoso tener un remolque enganchado al vehículo por ende lograr con prudencia es muchísimo mayor que el que si no lo tuviera así que el no estar patentado no estar registrado es una falta administrativa el reproche civil no tiene injerencia lo que sí va a tener injerencia es para el mayor deber de precaución o de cuidado que son las normas que tienen que uno cuando conduce evitar causar daños artículo 64 ahí voy Ana perdón el conducir a una velocidad que le permita tener un completo dominio de rodado artículo 54 la 24.449 que es la ley de tránsito nacional Ana, sí tiene el teléfono muteado el micrófono muteado si me estaba elogiando lo repito Ana, si no no perdón no quería referir a lo que dijo el colega que me parece que la pregunta se refería en cuanto a las categorías es la licencia de conducir que tiene que tener una categoría para llevar un remolte o tráiler sea el tamaño que sea ah, sí, sí, sí lo mismo es lo mismo que ahí es un supuesto similar al del chofer de colectivo para uno puede llevar tiene que tener un carnaval si no tiene seguramente sea ponderado por el juez para repichar la conducta del conductor claro y además es considerado falta grave por más que si no tiene la categoría correspondiente igualmente es como conducir sin registro lo mismo exacto lo que puso Pedro ahí Pedro Laizola excede del marco de la prueba pero me encanta porque yo tengo un amigo que no sé si está conectado Manuel Jaramillo y el hermano Emilio Jaramillo con los cuales hemos escrito un par de artículos de accidente de tránsito y en uno de los cuales nos referimos a la obligación legal autónoma ¿cuándo se da la obligación de la autónoma? fue el número de artículo si no se los diría cuando hay un accidente de tránsito la compañía aseguradora está obligado a abonar a la víctima independientemente de lo que suceda salvo que no hubiera pagado que el asegurador no hubiera pagado en términos la prima si no tiene que abonar sí o sí gastos sanatoriales o funerarios si es que hubo deceso de la víctima eso se reclama independientemente del proceso judicial es de pago inmediato que la superintendencia de seguro fija un monto pero ya en la justicia se ha dicho que ese monto es inconstitucional no me acuerdo cuál es el monto pero se puede cuestionar judicialmente ¿pero qué es la ola o la obligación de la autónoma? cuando hay un accidente de tránsito la compañía de seguros a la víctima le tiene que abonar sí o sí en forma inmediata independientemente de las causales que le vaya a poner después a su cliente salvo no pago le va a tener que abonar indefectiblemente los gastos sanatoriales o funerarios hay que tener cuidado de no reproducirlos después si se los abonaron no reproducimos en juicio porque si no habría un enriquecimiento sin causa estaríamos cobrando por el mismo supuesto dos veces si no si no se los pidieron como obligación de la autónoma que casi nadie lo reclama se puede reclamar como un daño material en sede civil en proceso judicial pero si es muy bueno que lo sepan yo en ese momento pensé es más tengo un apunte de una clase de cuidado que lo había nombrado pero ya me iba a ir al diablo entonces el que me cuesta terminar se incluía la obligación de la autónoma ya era demasiado pero es muy bueno y es muy bueno que lo sepan bien lo reitero se demuestra el accidente la compañía de seguros la compañía de seguros del demandado que iba a ser el demandado en este caso tiene que abonar inmediatamente los gastos sanatoriales y funerarios solamente se exime obviamente no hay contrato falta de pago todas las demás causales de exclusiones no se las puede poner la víctima en ese momento lo tienen que pagar sí o sí y el monto que establece la superintendencia que no me acuerdo cuánto es es inconstitucional lo pueden cuestionar el de Pablo el de Pedro también excelente excelente observación muy pero muy buena no podríamos duplicar el rubro obviamente si me lo pagaron no lo vayan a reclamar de vuelta porque ahí habría un enriquecimiento sin causa estaríamos intentando cobrar dos veces lo mismo Ivana tiene la mano levantada qué tal buenas tardes doctor no sé si me escucha bien perfecto perfecto tengo una duda en realidad hoy estuvo hablando de la ley de tránsito por lo que tenía yo entendido la ley de tránsito en Capital Federal la prioridad de la derecha es siempre o sea siempre la prioridad es de la vengida en Cava tengo entendido eso perdón ahora en la provincia de Buenos Aires esto no era así no es así y resulta que no encuentro una incongruencia porque si las avenidas tienen un máximo de 60 kilómetros por hora a una calle de 40 y se me cruza indefectiblemente esto sucede entonces sí perdón no te quise interrumpir perdón no no a eso iba no digamos realmente no le encuentro como es que esto está permitido digamos sí sí tenemos que ir con las pericias si llegó a cruzar si no llegó a cruzar de qué lado fue pero también tenemos que si se te cruza una moto al ser vehículo menor también va en contra del pobre tipo que va por la avenida y se le cruzó la moto sin cascos sin luces sin espejos esto yo lo veo a diario es por eso que les hacía la observación que en provincia de buenos aires antes no había ese inconveniente porque el artículo 56 y el artículo segundo apartado c prevía como causal decepción a la prioridad de paso de derecha el que decía que conduce por avenida o una vía de mayor jerarquía así decía la ley provincial cuando adherimos cuando dividió la provincia de buenos aires a la nacional en las excepciones no dice lo que decía era semi autopista yo no sé qué es una semi autopista hasta ahora pero la corte de provincia cuando analizó este supuesto dijo no que es rearte la doctrina legal después se mantuvo fue en voto en mayoría no fue unánime no me acuerdo en este momento los ministros que votaron en mayoría dijeron que no pero no obstante ello para mí también es una barbaridad pero no obstante ello por eso les puse el fallo de la sala segunda de la cámara de apelaciones azul no obstante no tener prioridad de paso según la ley de tránsito porque la avenida no está incluida en forma expresa analizando en conjunto lo que vos decías es una vida de mayor jerarquía porque es más amplia generalmente de doble mano el máximo permitido es bastante es bastante mayor al de calle porque es de 60 y 40 claro claro lo que yo hacía énfasis es que la sociedad toda vos sos un ejemplo porque lo está diciendo ahora yo también y seguramente todos los que estamos acá coincidamos todos independientemente de lo que diga la ley de tránsito todos consideramos que la prioridad de paso la tiene quien conduce por avenida de manera que si se plantea en un juicio la doctrina legal de la corte de provincia es que no es una excepción a la prioridad de paso pero no obstante ello hay que analizar en conjunto y seguramente van a decir no bueno es verdad no está en la ley de tránsito pero analizando en contexto las probanzas de autos se puede ir más rápido es una vía de mayor jerarquía es doble mano es más amplia seguramente se le oxima la responsabilidad es lo que más habría que ir por jurisprudencia agregando un punto a lo que estabas diciendo Lorenzetti también al hablar de algunos fallos de corte que no son doctrina legal pero que han tratado este tema dicen que a la luz del código civil y comercial con el diálogo de fuentes que hay teniendo en cuenta la costumbre en materia de supervisión por avenida también no sé si eximir totalmente de responsabilidad pero han tomado como concausa y lo han tenido en cuenta al momento de justipreciar los daños hay un libro que es el maestro de Carlucci de Derecho de Tránsito que lo trata está muy bueno porque es jurisprudencia de corte suprema no es doctrina legal pero lo han tenido en cuenta le digo este fallo de azul ya digo me comprometo a si puedo antes del martes pero como estoy medio complicado pero entonces hay que manejarse por jurisprudencia únicamente no lo que tendrás que alegar si te toca este supuesto bueno la verdad no tenía prioridad de paso pero fíjense primero para la testimonial que declaran los testigos y además fíjense que sea la sociedad en su conjunto echa mano a este fallo López que es el de la sala 2 si querés y Salinas que es un fallo anterior de la corte pero en el cual se pueden extraer esos argumentos es simple porque también recuerden algo creo que no lo dije el tener primer paso no es un bill de indemnidad no es que como yo voy por la derecha puedo cerrar los ojos y manejar tranquilo no no así lo hacen por eso te lo planteo eso lo dicen las dos cortes no es un bill de indemnidad dice la corte que quiere decir que por la derecha no puede llevarse puesto todo lo que viene hay que respetar las normas de tránsito en su conjunto es ante caso de duda el que tiene la derecha se exime de responsabilidad pero no es un bill de indemnidad si yo demuestro que yo venía a 60 que era una velocidad reglamentaria con una vida de mayor jerarquía venían todos igual y este se mandó a cruzar seguramente el juez me exima de responsabilidad el tema es que como no está expresamente normado la ley me va a obligar a hacer un esfuerzo probatorio como bien decía Martín este diálogo de fuentes me va a obligar a hacer un esfuerzo probatorio destacándolo pero seguramente va a fallar a favor el fallo de la sala 2 es muy muy bueno en ese sentido ojalá no pueda pasar la otra pregunta si no es mucha molestia es cuando se te adelantan por derecha en la misma situación moto vehículo menor a vos te puede llegar a hacer producir otro accidente o el de claro ¿cómo haces? en ese caso vos tendrías que cuando sos demandado tendrías que citar como tercero al que te pasó por la derecha para demostrar que la responsabilidad del siniestro fue él el siniestro se ocasionó por responsabilidad de un tercero por el cual yo no voy a responder si Martín en lugar de adelantarme por izquierda que es lo que prevé la norma de tránsito me adelanta por derecha y eso motivó que yo no pudiera ver a Micaela Micaela me demanda a mí yo cito como tercero al que adelantó por derecha para demostrar que es un eximente de responsabilidad es una ruptura del nexo causal por un hecho de un tercero por el cual yo no voy a responder lo mismo la salida de un garage cuando vos vas pasando y producís un accidente hay mil ejemplos o el que abre la puerta del auto si mira para atrás lo que tiene bueno hay 80.000 y en Argentina que Nino decía que el deporte principal en Argentina es violar la ley decía Carlos Nino en Argentina si en serio en Argentina manejamos pésimo entonces damos tela para cortar y también podemos estar cuatro horas hablando de los eventuales posibles accidentes de tránsito que bueno mil gracias doctor la verdad felicitaciones por su disertación excelentemente claro la única que tenía muchísimas gracias perdón si tuve que ir un poco rápido pero era demasiada información no quería que me quede nada en el tintero y tampoco quería dejar de hacer chistes a mis amigos que es lo que más me gusta en todas las charlas que siempre lo hago que pueda presenciar soy un poquito más divertido no mucho pero un poquito más divertido acá intenté hacer lo que pude mirándome la cara que no es muy agradable yo hoy no pude realmente poner la cámara lo lamento muchísimas gracias nada bueno algo más tengo en el whatsapp tengo exactamente 87 mensajes no sé si eran de algunos de los coordinadores o de otros no los vi ah Leo me voy a estar insultando me voy a estar diciendo no los vi 83 no los vi no sé si hay que dar cierre yo no tengo drama hasta las 9 le estamos pidiendo que corte ya ah que corten perdón no es un chiste no bueno vamos a ver por finalizada la clase entonces si no hay más consultas bueno muchas gracias doctor Grupo de los mejores docentes que he tenido me voy a sacar el sombrero un segundito ya te dejo hablar muy divertido muy didáctico escuchado que le han puesto showman en los mensajes de acá del zoom así que se puede dar por aludido que hace las clases muy didácticas yo estaba con miedo porque sé que cuando está corto de tiempo se pone en 2.0 como en whatsapp y hay que seguirlo pero has estado muy medido no sé si quieres agregar algo más Pato si decirles que bueno en la última filmina puse mi dirección de correo electrónico es patricio.gropo con doble p arroba gmail.com yo salvo que me pregunten por una causa judicial puntual que no contesto por una cuestión de ética lógica y menos aún si tramitan el juzgado 13 que es donde trabajo siempre intento evacuar consultas no quiere decir que vaya a tener la respuesta adecuada o no quiere decir que vaya a hacer lo que ustedes quieran escuchar pero siempre estoy muy abierto si me mandan correos electrónicos con consultas prometo intentar evacuarlas contestar seguro lo que no se iba a poder lograr evacuar las consultas y abierto a lo que necesito muchísimas gracias a Leo a Micaela al doctor Martínez Verdaisco por la invitación espero que me vuelvan a invitar alguna vez me invitan cada una y media de dos años para que la gente descanse de esta intensidad pero bueno espero alguna vez volver a encontrarnos te vamos a traer más seguido te vamos a traer más seguido con los mensajes del chat te vamos a traer más seguido bueno muchas gracias te subieron el ego y a todos los participantes gracias a uno por el respeto y veo los elogios que le están repartiendo por todos lados nos vamos a encontrar la semana próxima en el mismo horario tenemos la última clase del módulo del proceso civil y vamos a tener la clase con el doctor Bernardo Díez que va a estar enfocada más que nada en las sentencias en los procesos de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito como venimos teniendo cualquier consulta la clase la subimos al canal de YouTube espero que tengan buen fin de semana bueno fin de semana no falso fin de semana largo buen descanso mañana hasta luego buenas noches buenas noches gracias 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 gracias